¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, comienza el programa más desopilante de la radiofonía aquí en el este de los Estados Unidos del Norte de América con el más grande, el único, el maravilloso, Carlos Di Palma. ¡Ah, no, perdón! Ya yo sabía, algo traía entre manos de este argentino. Eso dice la licencia. Vino bravo, vino bravo el muchachito. Desde que yo lo vi cogiendo la curva allá va y... Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes, señores, con ustedes René Carrasquillo y Joseph Medina, nuestro invitado de lujo de Golden Corral Buffet & Grill. Señoras y señores, Golden Corral vino a estado acá con él. Buenas tardes a todos. Momentito que estoy llorando por Golden Corral. No, no. Yo comí en Golden Corral, qué rico que se comió. ¿Comiste bien? Demasiado bien. Muy rico. La carne que cocinan ahí, papá. Bueno, queremos saludar primero. ¿A quién? Al público que nos está escuchando y que nos está viendo. Gracias por su presencia y gracias por su interés. No, para nosotros es un honor poderlo hacer. Hoy tenemos de sorpresa al señor José Medina. No, de sorpresa no, estaba pautado. Estaba pautado, bueno, para mí fue una sorpresa. Pero yo no. Don José Medina es un boricua del pueblo de Morovi. Es un joven. Moroveno. Ahora se llama Joseph Medina. ¿Y antes cómo se llamaba? Ah, porque después de tantos años aquí. Es como a mí. ¿No era José? ¿A mí tú sabes cómo me dice a mí? René Carrasquilla. ¡Ala! Carrasquilla. Carrasquilla. Y yo soy carrasquillo. Carrasquilla. 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 ¿Y a mí qué me dicen? ¿Cómo te pensás que me dicen a mí? Carlos de Palma, no. Eso suena bien italiano. No, señor. ¿Cómo te dicen? Carlos de Palma. Oh. Y yo digo, what? No, 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 no. D.I. Yeah. D.I. No, no. D.I. 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 Palma. Yeah. Oh. Yo tengo un amigo mío que se llama Edwin Ramos. Y se hace llamar Edwin Branch. No te creo. Oh, yeah. Y viene de... Ha petido un frío en la cabeza. Y viene de Stone River. A la pelotita. Oh, no. The River Stone. Perdón. River Stone. Río Piedra. Es el mismo... ¿Viene de Ríos? No te creo. Yeah, de Río Piedra. A Puerto Rico. No, I'm coming from River Stone, Puerto Rico. Lo tenés que traer acá porque lo voy a gufiar más. Lo voy a gufiar más. Muy buen amigo a quien aparece un... Bueno. Vamos a hablar de José Medina. ¿Quién es José Medina? Joseph Medina viene aquí con buenas noticias para todos ustedes. Presten atención. Yo lo conozco a José Medina cuando estaba en el buffet americano que hoy está Golden Corral. No voy a decir el nombre, pero no importa. Pues él viene a anunciar, ¿no? Él viene a hacer varios anuncios. El primer anuncio es... Primero nos tiene que regalar la entrada, digo, ticket para ir a comer gratis. No. ¿Cómo que no? Pase a la cocina. ¿Cómo que pase a la cocina? Yo me quiero sentar y que me atiendan. Nadie está mirando. No, no, no. Yo quiero que me sentarme y que me atiendan, brother. Ok. Golden Corral, señoras y señores, va a abrir sus puertas. ¿Cuándo? El enero 26. Enero 26. Vamos a ir todos a comer ahí. Bien. 74 Tumpai Square Millford. ¿Sabe dónde es? Enfrente. Enfrente. De una... De la M. Un parking lot. De un parking lot que tiene una M. Que tiene una M. Sí. Una M amarilla, grande. ¿Puedo decir la nombre? No. Ah, ok. Una M grande. Una M grande. El parking está ahí. Está enfrente. ¿Sabe dónde está? Enfrente del mall. Del Weatherfield Mall. En la salida 39. Ahí había un buffet muy famoso por muchos años. Pero es en Milford. Sí. ¿Qué estamos hablando? En Milford. Ok. En Milford. Es un lugar súper archiconocido. Oh, ya. Wow. Es donde estaba... Estaba un... JB, perdón. JB se fue. No, JB está ahí. Ah, JB está. Y está Marshall también. No, estaba Marshall ahí. Ah, sí. Lo movieron. Movieron a Marshall. ¿Lo movieron? Sí. Lo movieron también. Ah, remodelaron todo. Sí. Ahí estaba también Salis. Ahí mi mito. ¿Está Salis también? Sí. ¿Al lado de Salis? ¿Y qué espacio de mesa vas a ofrecerle al público? Casi 350 por ahí. Y va a abrir una... Del otro lado. Compraron también el Once Upon a Child. Donde estaba Once Upon a Child. Ajá. Y va a poner un... ¿Anexo? Una... No, un banquete para... Para hacer banquete. Sí. Sí, exacto. Ah, ok. Para algo privado. Para uso privado. Sí, exacto. Ok. ¿Pero lo van a dividir ese lugar o va a ser solamente para uno que quiera alquilar la fiesta y el guía solo? ¿Va a ser varias? Sí. Va a abrir eso, pero eso para la gente como dice que tiene fiesta. Un cumpleaños. A private party. A private party. A private room. Sí. Pero... Ok, vamos a estar hablando aquí en Spanish. Yo espero que la gente lo pueda seguir. Sí, por favor. Ok, ya estoy matando, eh. Bien. La movida es... Siempre va a haber espacio para el público en general. Sus mesas donde ellos se van a servir y todo. No sé, van a ser atendidos y todo eso, ¿verdad? Va a estar como 350 personas. Oh, that's a big one. That's not... Sí, no, el lugar es grande, brother. Sí. O sea, él está acá por una razón. Él está acá para decirles al pueblo, escuche bien. Esto es importante. Golden Corral no solamente viene a darnos un excelente buffet grill, sino que viene a dar trabajo, hermanos, que lo que necesitamos aquí. Trabajo. 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 Sí, necesitan todos sus caballeros y mujeres. Tenemos una fiera de trabajo. Necesitan... Escucha bien. A fair. A fair. A fair. Doscientas posiciones tienen. Doscientas. Doscientas posiciones disponibles. Eso parece un municipio de Puerto Rico, ¿verdad? Chacho, bro. Ok, escuchen bien. No es a mi familia. Ahí está el depotismo. Ahí está el depotismo que hace orilla. El depotismo no se acaba. En dos babas. Escuchen bien esto. Escuchen bien. Atento. Atención. Espera, porque vamos a hacer algo... Espera, espera. ¿Qué vas a hacer? Anuncio. Anuncio importante. Anuncio importante. Anuncio importante. Martes. Escuchen bien. Martes. Diciembre 20. O sea, tomorrow. Lo voy a... Tomorrow. Ya. Ah, de tomorrow. O sea, ¿sabes lo que es tomorrow? Mañana. Mañana. Martes 19. Atento toda la gente que nos está escuchando a través de www.lavosradiotv.com. Martes 20. Transmitiendo... Momentito. Transmitiendo en vivo y en directo a través de WNHH 103.5 FM New Haven. Desde el 51 de Elm Street, en esta ciudad y en este estado. Y los streaming, www.newhavenindependent.org. Audio y www.lavosradiotv.com. Audio y video. Estamos transmitiendo ahora mismo. Nos puede ver ahora mismo también. Ya voy a hacer la conexión. No griten los que están en Facebook porque siempre me gritan. Y me dicen... Así mismo, ¿eh? Eso. Entonces, yo sé como que está acá el tipo que grita primero es él. Entonces, lo acabo de poner, señoras y señores, en el Facebook. Para que todo el mundo esté... Facebook está automáticamente conectado. ¿Con quién? Sí. Ahora, espera. Ya te voy a decir. Con alguien está conectado. Está conectando. Esperá. Con alguien está conectado. Vamos a ver si... Esperá, momentito que tengo... Sí, señor. Ya estamos conectados en Facebook. Así que puede ir a la voz hispana.ct. Y puede encontrar nuestro Facebook en vivo, en directo y a todo. Con los yo se me mira con cara de loco. No te preocupes. Somos así nosotros. Está bien. No hay problema. Entonces, martes 19... Perdón, martes 20 de diciembre hay dos turnos. De 10 a.m. a 3 p.m. Y de 5 p.m. a 8 p.m. Martes, diciembre 20 de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Va a haber un receso para que todo el mundo pueda ir a comer. De 5, empieza otra vez, hasta las 8. Ser bilingüe sería magnífico, pero no es necesario. Si está interesado en aplicar, envíe su nombre, su número de teléfono. Y si tiene correo electrónico, es así. Mande a ctgoldencorral.com. No, no, no queremos nada todavía. Repito, ct, o sea, c, de conérico, t, de t, goldencorral, arroba, gmail, punto com. Que venga separado con la hoja, la hoja de referencia, la hoja de vida, referencias e identificación con foto. Las posiciones disponibles son cajero, cashiers, para los que no entienden en inglés, en español. Meseros, servers, cocineros, cookers, panaderos, bakers, líder para desayuno, breath fart, líder, lavaplatos, dishwasher utility. ¿Qué es utility? ¿Qué es esto? Eso, limpiando la tienda, pasando vacuos, los cristales. I got you. Mantenimiento, ¿qué significa mantener? Tener que las bombitas que se quema, ¿no es cierto? Los baños que se rompen. O butchers que pican la carne. Yo creo que eso está malo con lo que está mal escrito. ¿Qué es un carnicero, entonces? Gracias a Dios, porque mi español está muy malo. No, 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 mantenimiento. Mantenimiento es más limpiando, limpieza, ¿no? Limpieza, limpieza, pero tiene butchers ahí, ya tú sabes. A los butchers son los carniceros. Exacto. Ok, se necesita carniceros que sepan cortar carne. Porque hay carniceros que cortan seres humanos. No, digo, bueno. No dedo, no dedo. No dedo tampoco. Supervisores, ahí voy yo. Y posibles gerente, ahí voy yo. Potencial manager y supervisor. No hacemos nada. No, y yo que te ven, él es de la cocina, loco. ¿Cuál es el problema? Hay de todo. Hay, 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 hay. ¿Quién es mi trabajo? No, el tuyo no. No, hay supervisores de, 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 ¿cómo se dice? De, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? De parque. El tipo que parquea. Un asistente de la gerente. Claro, un asistente del gerente. Mira, yo soy asistente de él, soy un fenómeno. Yo llego ahí, pongo cara mala y se acabó el punto. Los miro a todos con, me pongo el sombrero negro. Me pongo el sombrero negro, los espejuelos negros, los sombreros negros, y me le paro al lado y le digo, what's talking about? Y se pegan en el punto de su vida. What's going on? What's going on? Everybody has to be here. Pregunta importante. Dale. ¿Qué tipo de menú van a servir? Ah, eso. Es importante. Va a tener toda clase de comida. Va a tener, más o menos es americano, pero va a tener un taco bar, va a tener una fuente de chocolate para los nenes, pizza, spaghetti, va a tener desayuno, va a tener una omelette station, puedo hacer como tú quieres, los omelettes. Pero mi pregunta es, ¿lo hace uno o hay una persona que los hace? Sí. Una persona. Ah, ok. Tú le das instrucciones y él hace enfrente de la gente. Ah, ok, ok. I got it. Lo haga enfrente de la gente. Live cooking. Todo está live cooking enfrente de la gente. ¿Tiene sushi? Estamos ahora, cuando nosotros fue para North Carolina, cuando regresó, estaba haciendo un, como dice, un training para chequear si ellos quieren hacerlo, pero depende, tú sabes, como hacer un test kit. Es riesgo, es riesgo. Y vale, chao. ¿El riesgo de qué? Es difícil de hacer. No debemos escuchar, ¿el riesgo de qué si la gente le encanta el sushi? Ya, pero el que lo prepara es el que es el riesgo. Tiene que ser chino. Tiene que ser un chino japonés. La calidad de esos alimentos, eso es algo, yo sé, a mí me han, hasta el cuchillo, hasta el cuchillo que tú vas a usar, tiene que ser una cosa del otro mundo. Y bueno, pero es un arte. Es un arte, definitivo. Es un arte milenario, hermano. Y muchos de esos, especialmente los pecados, tú me dices si es correcto o no, es muy fácil que se descompongan, que pierdan su sabor. Decíselo en inglés porque te están mirando con cada vez desesperado. Que estos ingredientes, estos alimentos, como el pecho, y estamos hablando de sushi, que es muy fácil, si no eres un cuchillo, ellos pueden descomponer fácilmente. Tienes que mantener una controlada muy caliente en la calidad. Sí, tenemos que... Para garantizar el sabor y todo eso. Todo eso es controlado de temperatura, tiempo, controlado. Oh, yeah. Todo eso es controlado por más de media hora, cuarenta y cinco minutos, la madre, depende de la comida. Así que todo eso es fresco, 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 y tomado, colocado en fresco todo el tiempo, y monitoreado. Es controlado de tiempo. Todo eso es controlado, tiempo, cuando es hecho. So... Wow. La pregunta... Espera un momentito, quédate con la pregunta. Dijiste que iba a haber comida americana. Comida para los niños. Dijiste que iba a haber tacos. Ensaladas. Y algo italiano. Italiano. Comida italiana. Ok. ¿Y argentino? Milanesa, brother. La milanesa, brother. ¿Cómo no me vas a hacer milanesa? Tiene mostaza. Mostaza. Mostaza, ¿no? Mostaza. Milanesa es pan... Churra. Un churra. Es carne empanada. Carne empanada. Carne empanada. Milanesa. Así se llama en Argentina. Milanesa. No, en Puerto Rico milanesa. Es una comida italiana. I thought you were saying mayonnaise. Imagínate tú si estabas... No, mayonnaise. No, no, mayonnaise. No. Pero churrasco, ¿sabes lo que es? No, yo sé. No, si ellos van a hacer grill. Eh. Si yo te digo que yo comí la comida y se comen de primera, brother. Bien. Pero lo importante es que es una fuente de empleo para todos nosotros. Doscientas posiciones, hermano. No, y lo estamos anunciando desde ahora. Y los salarios... Depende de qué tamaño. Dieciocho, veinte pesos para arriba. No, eso sería mucho peso, hermano. No me metas. Va a perder el trabajo. Si me estás escuchando el jefe, ya tú sabes. Imagínate. No. No, el diario va a empezar como los weekendes, como a las seis de la mañana, como a las once, doce por la noche. ¿Los weekendes? Los weekendes. ¿Y los días de semana? Los días de semana va a empezar como a las ocho, ocho y media de la mañana, hasta las diez o once de la noche. O sea, que van a estar todo el día, van a servir breakfast, lunch y dinner. Desayunos es sábado y domingo solamente. 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 No. No. No va a haber delivery. No. No delivery. Ok. No. It's something in the future to look for. No, maybe. It's not a bad idea. It's definitely takeout, too. So they sell the food by the pound. Oh, you're going to fix it. That sounds cool. Sí, 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 sí. Eso sí. No. Te digo. Te gustó. La vez que fuiste, te gustó. De primera. Ok. No hay desperdicio. Por lo menos, el que no hay desperdicio. El comida está fresco. También, también tengo entendido. I understand that you guys are going to might open another branch in Manchester, Connecticut. Yes, we're looking forward to opening up another Golden Corral, hopefully by the end of next year, 2017. We're definitely shooting for that, so we will be having more positions available. Ok, that means that that's more, that means more sources of jobs. Oh, yes, yes. Which is what we need here. If we want to go to the restaurant, we need to get a job first. Do you know what I'm saying? And we want to make it all family-orientated, you know. We want everybody to go and enjoy work. Work is hard enough, but to be able to work together as a team and a family is what we also look for. And the public also, we want to make them a part of our family. You know, we want to know the people. So we put that on the service to, you know, learn your customers' names, learn what they like, and that's one of the... Mira que bien, van a, van a, van a, van a elegir 100 familias, ¿no? Para poder, este, saber qué es lo que comen, qué es lo que les gusta, cómo va a ser el menú. ¿En qué comprenden? ¿Van a ser Meatloaf? Sí, claro que sí, ese es el uno del número 10. We have our top 10 list, which consists of Meatloaf, Pot, Rose, Carrot Cake, Pizza, Mashed Potatoes, Fresh... Milanesa. Oh, my God. Put it in the request. Yo voy a ir al gol de Correa, me voy a parar ahí adelante, quiero milanesa, voy a gritar. Mira, mira, pones en mi me gusta. A ti parece que te gusta eso, ¿no? ¿Eh? A ti te gusta la milanesa. ¿A mí? Te he oído mencionarlo tantas veces. Un día te voy a invitar a comer mis milanesas. Ok. Lo que yo hago como milanesa. A mí me gusta el bacalao guisado. Ay, bendito. Con arepa. Bacalao guisado con arepa. Bacalao guisado. Con arepa. Con arepa o con don Pline o con lo... Escuchame. A esta hora, yo no almorcé todavía. Bueno, a esta hora yo me conformo con una galleta y un poco de mantequina. Y este me viene a hablar a mí, este me viene a hablar a mi lof y todo. Dios mío, me dice. Estamos hablando ya 15 minutos de comida y lo estoy empezando a sentir. ¿Vos solo? Yo estoy mirando la pierna a Coti. Acá me parece que me voy a tirar al piso a morder un poco la pierna a Coti. Y después sigo con Abelardo. Ok. Golden Corrado. Buffet and Green. Green, anuncia su feria de trabajo para mañana martes 20 de diciembre en dos turnos. De 10 a.m. hasta las 3 p.m. Vamos a comer algo y regresamos a las 5 p.m. hasta las 8 p.m. Usted puede venir a aplicar para cajero, cashier, meseros, servers, cocineros, cookers, panaderos, bakers, líderes para desayuno, breakfast leads, lavaplatos, dishwasher and utility, mantenimiento, carniceros de carne de vaca y pollo y... No es pollo, es pollo. Pollo. Eso es en Argentina. Es pollo. Pollo. No me suena pollo. No me suena pollo. Ok. Pollo. Pollo. Eh, cerdo. Ok. Cabrito. Ah, María, también. Un día te voy a invitar a hacer un asado de cabrito. Tú te pasas invitándome, pero yo creo que... Ya venía una fuente de chocolate para los nenes también. Ah, para comer chocolate y dulce. Chocolate fountain. Va a tener helado. O sea, que vamos a ir ahí con mi nieto y todo y entonces van a salir súper hyper de ahí. Ya. Lo vamos a tener que atar. Exacto. Porque si entran a comer chocolate, ¿sabes cómo se ponen? Hip, hip. Una nota de azúcar. Tacho. Supervisores y posibles gerentes. Mañana. Mañana. Mañana es el día. De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Es correcto. De 5 p.m. a 8 p.m. Y la dirección... La dirección es 74 Tumpique Square Milford CT06460. Decirlo en inglés. 74 Turnpike Square. ¿Y yo qué dije? Milford. Tú dijiste Turnpique. Turnpique. No, no, no. Eso suena como algo que yo le he hecho a la comida. No, no, no. Turnpique. Dame el Turnpique. Yo lo estoy diciendo como se dice. Turnpique. Turnpique. Square. Square. Este tipo es un caso. Ok. 74 de Tumpike Square. Nunca lo he encontrado de mal humor. Siempre está así. Nunca quiero saber. Nunca me quiero ver enojado. Millerno dice, nunca quieran ver enojado al pastor. No, no, no. Ah, no, te dije, soy pastor. 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 Pastor de iglesia, de ovejas. Ah, porque eso es bueno. Eso es bueno, que es la cosa. Que va con Dios todos los días. Imagínate, vamos a orar por vos para que Dios te bendiga, porque te conozco del otro trabajo, hicieron un, y la comida era muy buena. Muy, muchas gracias. Allá era muy buena y yo sé que vos estabas ahí metido. Siempre simpático, siempre queriendo atender a la gente. Buena persona. Eso te lo estoy diciendo para que me regales una entrada. Pues Joseph, es un placer haberlo conocido. Y que haya venido por aquí, por el programa. ¿Qué quieres decir, Joseph? ¿Qué más quieres agregar? Ah, ehm... Say it in English, it's all right. Yeah, talk to English. No, I guess, just we want to make this a very family-orientated restaurant. We're looking for hard workers and we want to make sure that we get the word out that we are looking for employees, definitely going to need them for tomorrow, as we say. Yes. And, you know, we look forward to 3 p.m. and then 5 p.m. Day, 8 p.m. You're definitely looking forward to... para la gente que sentar y hablar con ellos. ¿Puedo preguntar para mí o el otro gerente? ¿Cómo se llama el otro gerente? Rick and George. Rick and George. Hay dos más. Yes. ¿Y ellos hablan inglés y español? No. Solamente... Solo inglés. Yo también hablo muy bien el inglés. Yo hablo excelente el inglés. Open the window para que la mosquita fly. And that's in English? Oh, that was English. ¿Querés que te hable otra palabra? Watch and web. No, no. Te hable en chino, ¿no? Ay, claro. Japonés. Russo. ¿Wasn't in English? Pero el dominio del idioma inglés no es requisito para este trabajo. No. 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 No necesitas hablar inglés. No. No necesitas hablar... No necesitas... Pero eso ayudará a lot. Sí, sí, sí. Ustedes tienen a mí. Yo entiendo todo. Habla muy malo. Bueno, pero lo que pasa es que hay mucha gente que a lo mejor no lo habla tan bien, pero lo entiende. O sea, lo entienden. Entonces, dar órdenes y cortame acá, cuidado acá. O sea, la persona que va a trabajar en la cocina sabe lo que tiene que hacer. Exacto. O sea, la persona que va a lavar platos necesita hablar inglés, pero lavar platos no. Tiene que agarrar jabón en el pozo y darle el olor. Hace lo mismo todos los días, todos los días, todos los días. Y todas las recetas también y todos los papeles tenemos también en español. Por eso. Entonces, lo que puedes hacer es que me contratan a mí para hacer este translator. Exacto. Ah, llegó. Entonces, me llaman y yo le traduzco a quien sea. ¿Qué estás haciendo mañana por la mañana? Bueno, no, está muy importante que, como ya dijeron, que nosotros va a estar y mañana a 10 a.m. hasta 3 p.m. Como me dijeron, ahorita a 5 p.m. hasta 8 p.m. Necesita gente, por favor. Más de 200 personas. Como me dijeron, es posible que, tú sabes, en la efectura que va a abrir el otro Golden Corral y va a buscar mucho más gente. Una pregunta, te hago, Joseph. Sí, señor. ¿200 posiciones para ese Golden Corral? Sí, eso mismo. ¿200 personas para ese negocio? Sí, nosotros más o menos estamos pensando, va a tener más, la primera semana, más de 12,000, 15,000 personas entrando ahí a comer. ¿Perdón? Sí, 12,000, 15,000 personas. ¿Escuchaste? 12,000 y 15,000. No, eso es. Entonces, vamos a filmar probablemente, probablemente, sobre 150 personas a 200 personas por hora. Me imagino. Lo que pasa es que Golden Corral tiene un nombre. Tiene un nombre. Y como yo, hay mucha gente que comió un Golden Corral y sabe que, y lo hemos pedido. Todo el año a una promoción. ¿Qué pasó? Ya estás jugando con el teléfono. Y, en serio, el producto es bueno. Es bueno. No es que lo estamos haciendo porque estás vos acá. Yo lo dije, creo que te lo comenté a vos, a los compañeros acá se los dije. Cuando Norma me lo dije, me lo dijo y yo me puse súper contento porque digo, por fin voy a ir a Golden Corral otra vez. Y está acá un tiro de piedra. Está a 10 minutos en mi casa. 10 minutos, sí, yo vivo a 10 minutos de ahí. Vivo en la salida 42, ustedes están en la 39. Imagínate, 10 minutos. No, tú vivas en esa área. No lo sabías. En El Hill, sí. Y ahí está Orange, Orange County, ¿o no? Orange County, sí. Ok. Ok. Gracias, Joe. Entonces, Joseph, ¿querés decir algo más o repito todo? No, eso es más o menos todo porque ya ellos mataron español para todo. No, lo dijiste bien. Está bien, está bien. Golden Corral presenta Buffet y Grill. Inaugura el 26 de enero de 2017. Pero mañana, escuche bien, mañana, repita conmigo, mañana, martes 20 de diciembre, de 10 de la mañana a 3 p.m. y des... ¿Cómo fue? Que volvemos a abrirlo otra vez. ¿A dónde? El negocio. Me cortaste, hermano. Venía con una velocidad. Ahora tengo que empezar de nuevo. Sí, que... Martes, diciembre 20 del 2016. Desde 10 a.m. a 3 p.m. A las 3 nos vamos a comer algo y volvemos a las 5 p.m. hasta las 8 p.m. Recuerde, mañana necesitamos cajeros, meseros, cocineros, panaderos, líderes para desayuno, lavaplatos, mantenimiento, carniceros, supervisores y posibles gerentes, potenciales, manager and supervisor. Hay 200 posiciones. ¿A dónde tiene que ir? ¿Yo lo digo en español, por decir en inglés? Eh, 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 momentito. Primero yo. 74 Turpique Square. Milford. Ahora, decilo vos. 74 era Turnpike. No, ¿qué 74? Tenés que decir en inglés. O 74. Ok. Turnpike Square. Ajá. And a little town of Milford, Connecticut. Ok. ¿Qué sabe dónde está esto? Un poquito antes de Bridgeport. No. Salida 39. Salida 39. Salida 30. Salida 30. Está enfrente del mall. Enfrente del Weatherfield Mall que está en la salida 39, el mall grande. El Post Mall. Ese Post Mall. El Weatherfield. Ese. Bueno, cambiaron a Weatherfield. No está a Weatherfield más. No me huelgo. Sí, lo venieron a Weatherfield. Adiós. Pero ¿cuándo lo cambiaron? Ese otro. Sí fui la semana pasada. Ya lo cambiaron. Otro nombre, sí, sí. Otro billete. No te ocupe. No es Westfield. No te va a afectar mucho, ni a mí tampoco, porque yo no. Por lo menos a mí, porque yo no pienso ir. Pero yo tenía un montón de acciones. Ah, no. Me cambiaron el nombre ahora aquí. Bueno. ¿Sabe dónde está? Al lado de Sally. Al lado de Sally. Al lado de Sally. Pier One. Yes. La Michaels. Donde estaba, claro, el internacional. Pier One. Ahí. ¿Qué más hay ahí? Michaels. Hay Michaels. Y que estaba... Job Love. Job Love. Y la M. Atrás de la M. La M amarilla. Esa amarilla. La M amarilla. Atrás de la M amarilla. Fácil llegar, hermano. Ok. Fácilísimo. El Don Quindona está... Si... Si... Está... Si... Tiene que pasar el Don Quindona. Más abajo. Un poco más abajo el Don Quindona. Y entonces un poquito más abajo va a haber la M grande. Y ahí está la entrada. Entra a la izquierda. Y al fondo. A la izquierda. Y está. Pues allí nos veremos. Sí. ¿Qué nos van a dar? 1339 B4 Luz a la Mala en izquierda. Exacto. Y escúchame. ¿Y qué nos van a dar? Café, algo. Trabajo. ¿Cómo que trabajo? Pero voy a estar ahí un montón de horas sentado esperando a que me atiendan. Ni un café me van a dar. Trabajo es una bendición. Bueno, que realmente no. Trabajo dicen que es un castigo. O sea, fue el castigo de Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, eso es lo que dicen en... Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Te voy a decir dónde. Génesis 3.15. No. Que a la mujer se le sentenció a tener dolor cada vez que para. Y el hombre tienes que trabajar de ahora en adelante. Con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dijo que es la traducción más mala que existe. Porque lo que dice realmente no es eso. Lo que dice la Biblia, que la traducción, dice que tu deseo será para tu marido. Pero en el hebreo dice, en la Torah, en el hebreo antiguo dice, le querrás robar la autoridad a tu marido. Y decime qué mujer no te quiere robar la autoridad. Qué mujer no se te quiere poner acá arriba. Sorry. Ya. Hay un punto. Ok, pues vamos a un anuncio antes de seguir. Otro. Ok. Feria de trabajo. Golden Corral. Anuncia su feria de trabajo para mañana martes a las 20. Martes, diciembre 20 de 10 de la mañana a 3 p.m. 10 de la mañana a 3 p.m. Primera tanda. Segunda tanda de 5 p.m. A 8 p.m. Posiciones. Cajeros, meseros, cocineros, panaderos, líderes para desayuno, lavaplato, mantenimiento, carniceros, supervisores y posibles gerentes. O sea, va a haber 200 posiciones disponibles. Señores, un batallón de trabajo. Ya. Felicitaciones a Golden Corral. Muchas gracias. Llevarles nuestras felicitaciones de La Voz Radio por este emprendimiento y dar tanto trabajo. Si usted tiene correo electrónico, envíe su hoja de vida, referencias e identificación con foto a CT, goldencorral, arroba gmail.com. Repito, CT, mayúscula, goldencorral, la G con mayúscula de golden y corral también con mayúscula, arroba gmail.com. Si no vaya mañana personalmente de 10 a 3, diciembre 20, de 10 a 3. Primera tanda, segunda tanda de 5 p.m. a 8 p.m. Después no diga que yo no le dije que tiene que ir a ver a Golden Corral al trabajo. Después no se queje que no hay trabajo. Le estoy diciendo dónde tiene que ir. ¿Ok? Bien. Así será. Yo. Gracias. Es buena oportunidad. Buena mañana, ¿ok? Amén. Bien. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa musical. Ya volvemos. No se vaya, que tenemos más. Pero a ver cómo lo despedimos a Joseph. Ok. Lo vamos a despedir con una canción de Navidad. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea? Muchacho, ¿y dónde la fiesta? No, para la casa. Ah, ¿de la fiesta? Hay mujeres, hay vino. ¿Qué pasó? Oye, dijo que vamos a bailar con la banda gorda. No, 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 no. ¿Qué pasó? Oye, Nina. Baila. Esta Navidad la voy a pasar con usted. Y con la banda gorda. Ey. 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 Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. En cada esquina un jengibre, una fogata prendía, rombinos, cerveza y dulces, manzanas y golosinas. Un rayo que en su volumen parece no aguanta más, estas son las cosas buenas que trae la Navidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Y la familia llegando, hermanos, tíos y sobrinos, mi viejo también, mi vieja, los amigos y los primos. Quiero ver a los vecinos con los familiares míos y una hembra bien buena para que me quite. Llegó Navidad y como no soy bobo, está haciendo tanto frío que no la quiero pasar solo. Llegó Navidad y como no soy bobo, está haciendo tanto frío que no la quiero pasar solo. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad y como no soy bobo, está haciendo tanto frío que no la quiero pasar solo. Llegó Navidad, llegó Navidad, llegó Navidad y como no soy bobo, está haciendo tanto frío que no la quiero pasar. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad, la gente se siente alegre, hay mucha felicidad. Llegó Navidad, llegó Navidad y como no soy bobo. Llegó Navidad, llegó Navidad y como no soy bobo. La banda gorda, llegó Navidad. Y al que quiera gozar en Navidad Beba a hacer doble sueldo Y paga en enero Y si en enero no hay A correr fanático ¡Felicidades mi hermano! Listo, estoy en el aire Ok Vamos a empezar hablando hoy Un poquito de Puerto Rico Y de los últimos eventos que estamos teniendo en la isla Los cuales no son No son tan grandes Es más o menos la misma rutina Que pasa en nuestra isla Y los cambios en las condiciones Y en las situaciones Que van pasando Los isleños Tampoco han cambiado mucho Excepto por una cosa Estamos en Navidad Y la Navidad en mi isla Es una experiencia preciosa Es una experiencia Muy emotiva La cual yo Extraño Extraño mucho Me acuerdo yo en mi época Allá en Guayama En la plaza de Guayama En la plaza de Guayama Los días de Navidad Por las noches A las 10 A las 9 de la noche Cuando yo regresaba De llevarla a mi novia Lidia a su casa Que me encontraba Que me encontraba con la música Que provenía de los altoparlantes Que tenía Una tienda por departamentos Que había en Guayama Que se llamaba La tienda de Don Abraham Nieves Un caballero Una persona fantástica Don Abraham Nieves tenía una Una máquina de Un recorder Una grabadora Pero de Real to real Que podía estar tocando Por varias horas Y él empezaba Con la música navideña Todas las noches Como desde las 7 de la noche Y era como a las 11 Cuando venía a terminarse Todas las noches La misma música A nosotros nunca nos molestó En su En su mayoría La música era Música norteamericana Típica Navideña No era No tenía música Hispana O puertorriqueña Pero que tampoco Hacía falta Porque si tú querías Oír un buen villancico Lo que tenías que hacer Era entrar a la misa De la iglesia católica Y ahí tenía Los villancicos Más preciosos Eran increíblemente buenos Eran fantásticos Muy buenos Y siempre Teníamos las fiestas De Marquesina Nos íbamos por las noches En casa De algunos amigos Y allí hacíamos Fiestecitas de navidad Y Se cantaban villancicos Oh Me acuerdo Me acuerdo De tantas cosas Teníamos la misa De Aguinaldo De Nochebuena Los nacimientos Que hacíamos En los balcones De las casas En la misma plaza De Guayama Era 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 precioso Y Es algo Es un tiempo En mi vida Que yo no No olvido Y siempre lo extraño Otra cosa Que tengo que también Mencionar Es ir Y pasar un día Navideño En el viejo San Juan En Puerto Rico Créame Es una sensación Muy Muy especial Y no me importa De que país Usted venga Esté allí Y usted va a ver Lo que yo estoy diciendo Pero Por otro lado Volvamos a la realidad Volvamos a la realidad De la De la vida Que tenemos en Puerto Rico Vamos pasando por una crisis Y ya vienen Varios municipios Que se han declarado Básicamente Sin fondos Para poder pagar Su nómina Estos municipios Son El municipio De Toa Baja Que tiene 443 empleados El municipio De Manatí El cual yo conozco Muy bien Y no me sorprende Porque no se veía Muy bien La última vez que lo vi Hace dos años El municipio De Morovi El municipio De Cataño El municipio De Cataño Está en En tan Y tan mal Condición Que ahora En este momento No existen Directores De oficina No existen Directores De oficina O sea Que el gobierno Municipal De Cataño Ahora mismo Está sin Cabeza Y no tienen Los fondos Todos estos Municipios Tienen deuda De decenas De millones Especialmente Toda Baja Tiene una deuda De casi 100 millones De dólares ¿Perdón? 100 millones de dólares El municipio Nada más De toda baja Debe Debe De hace muchos años Muchos años Y ahora en este momento No puede pagar No pueden pagar No pueden pagar la nómina ¿Por qué? Porque no la tienen No tienen el dinero No tienen los fondos Si ha habido Si ha habido Si ha habido un mal uso De fondo Lo cual no me sorprendería Habrá que investigarlo No estoy acusando a nadie Yo lo que estoy Es describiendo Cuál es la situación Que hay En esos municipios Es triste Es muy triste Que tengamos que llegar A extremos como esos Pero ahí es que estamos Por otro lado Y es una buena nota Fue Boricua La dama electa Como Miss Mundo Y su nombre es Winelia Merced Por segunda vez En la historia De Puerto Rico Tenemos una Miss Mundo Qué lindo, ¿no? No tenemos que sorprendernos Porque la verdad Es que en Puerto Rico Hay tantas mujeres preciosas Oh, my God Claro Qué paraíso Qué paraíso Increíblemente Es úrico Bueno, señoras y señores Ustedes ven que el hombre pobre Está Bueno ¿Qué voy a hacer? Con la lengua afuera Será puertorriqueño O sea Será puertorro El tipo Crecimiento de la economía En la isla Se espera que el año que viene Sea negativo otra vez Llevamos ya Diez, once años En crecimientos Inmersos En crecimientos negativos En la Pero no dice Que la Junta Federal Fiscal Va a dejar de funcionar Después de cinco años Siempre y cuando Haya superávit Es correcto Pero no es lo que estoy hablando Lo que estoy diciendo Es que el crecimiento De la economía De Puerto Rico Este año que viene Va a ser negativo Claro, por eso te digo Y ya llevamos Diez años De crecimiento negativo Y creo que son más de diez años O sea que En que no hemos crecido Lo que he hecho O sea que van a tener Junta Federal Fiscal Por el resto de la vida Me imagino De la De la Déjame seguir con el tren De lo que estaba hablando Otro asunto Que tenemos Es que Hay dos partidos Que están Totalmente perdidos Y no se saben Que van a ser Sus líderes Y tú sabes que A mi me alegra Un montón Porque bastante daño Que nos han hecho Pero esa es mi opinión Personal Ustedes no tienen que Seguirla Es el Partido Popular Democrático Cuyo presidente Ya anunció El señor Bernier Que se sale Que no quiere saberlo Entonces el partido Aparentemente va a quedar En mano Quisiera yo De la alcaldesa De San Juan De Yulín Ajá Lo cual Para mí Sería beneficioso Sería beneficioso Porque yo tengo La impresión De que de los pocos Políticos que quedan En Puerto Rico Que están limpios Yulín es una Yo estoy Casi seguro de eso Me atrevería a apostarlo Pero Todavía Viste que todavía Hay gente honesta Bien Queda gente honesta Y que trabajan De buena fe Claro Este Pero el Partido Popular Democrático Está simplemente Perdió el norte Perdió el sur El norte El sur El este O el oeste Van a seguir hablando Del estado libre asociado Cuando ya Todo el mundo Lo ha declarado Colonia Contra Como que da vergüenza Tú me entiendes No es No creo que haga mucho sentido Porque el estado libre asociado Es una Mera Colonia Punto Y ellos tienen que hacer algo Con eso Pero una pregunta Te quiero hacer Bien La Junta Federal Fiscal Ya tomó posesión Ya tomó posesión Pero la Junta Federal La Junta de Control Federal Tienes que ponerle Un signo de interrogación Bien grande Que la cubra completa Porque en este momento 19 de diciembre Del 2016 Todavía nadie sabe A ciencia cierta Que es lo que van a hacer Pero no es que El gobernador Saliente ¿Cuándo termina El ahora? El termina ahora En enero En enero Ok O sea ¿No tenía que llevar un informe? ¿Lo hizo el informe? Hizo el informe De allá le dijeron Que el informe No estaba bien Por dos razones Estaba incompleto Y segundo Porque estaba asumiendo Que iban a venir Más fondos federales Dentro de la economía De Puerto Rico Y una vez aprovecharon Le dieron No cuentes con fondos federales Porque no los van a ver Este Y tienes que hacerlo otra vez Y la contestación Del gobernador fue Bueno El problema es que yo tengo Un viaje a España Y este es el que yo hice Y este es el que ustedes Van a tomar Y sigo caminando O sea Entre Hay una Hay una actitud Bien Reservada Y quizás Hasta de oposición Contra la Junta Los únicos Miembros Los únicos Que Que muestran Cierto Se sienten cómodos Con la Junta Son los miembros Del PNP Bueno Por supuesto La Junta viene Del gobierno federal Es al partido popular El que le toca Responder Porque es el partido Que está en el poder Ahora mismo Y el gobernador Debería ¿Y el que ganó? No El que ganó El que ganó Rosillo Esto es otro Tienes que mirar este problema Déjame explicar Hay algo que Explain me Hay algo que a mí me preocupa La política en Puerto Rico No es poca cosa Explain me Ok La Junta Federal Va a tener Como asesores Para cuestiones de contabilidad Y cuestiones legales Una Corporación De la cual El que era Gobernador Gobernador Anteriormente Luis Fortuño Es miembro Ellos están Subcontratando A Luis Fortuño Como asesor especial De la Junta Ok Eso le da Acceso directo A la Junta Cosa que el gobernador De Puerto Rico No tiene El gobernador De Puerto Rico Podrá participar En las reuniones De la Junta Solo Y cuando se llame Su presencia Y no tiene Voto En las Decisiones Que la Junta Vaya a tomar Más sin embargo El señor Luis Fortuño Si va a tener El acceso Cuando le dé la gana Y va a participar De las reuniones Y puede Afectar Las decisiones De la De la Junta Porque para eso Es que Miembro Consejero No miembro Es un consejero Un advisor De la Junta Entonces ¿Qué pasa aquí? Bueno Si pudiéramos decirlo En términos Blancos y negros Lo que está ocurriendo Es que el señor Fortuño Va a tener Más poder Que el mismo gobernador De Puerto Rico Para bregar Con los asuntos De Puerto Rico Sin que lo hayan electo Y más aún No podemos olvidarnos Que el señor Fortuño Representa Una de las administraciones Más Corruptas Que ha tenido Nuestro país En los últimos Treinta años ¿Qué vamos a hacer Con eso? No sé Pero los puertorriqueños Deberían estar preocupados Yo estaría muy preocupado Pero lo que no entiendo Es ¿Por qué Fortuño está ahí? Lo acabo de decir Porque la Junta Lo ha nombrado Y le ha pedido Que sea asesor De la Junta Es un asesor Tiene un contrato Con la Junta Para asesorarlo De la misma manera Que Fortuño También Pasa a ser parte De la Junta De la Junta De directores De la empresa Amatriz Que está bregando Con las autopistas Con un salario De algunos Ciento treinta mil dólares Al año Más de diez mil dólares A eso sumarle La pensión que tiene El gobernador El chofer Que todavía le dan La limusina La tarjeta de crédito Esa gente Está bien parado Y no hay quien los toque Él va a ser asesor Él no es miembro De la Junta Él es asesor Sí, está bien Pero el asesor Muchas veces cambia las decisiones Definitivamente Va a tener más poder Que el mismo gobernador De Puerto Rico El gobernador de Puerto Rico Lo más que puede hacer Con la Junta Es sentarse A esperar A que lo inviten ¿Quién lo eligió? La Junta Los miembros de la Junta Vinieron y le dijeron ¿Quiere ser asesor? Aquí tiene el contrato Y le hicieron asesor ¿Lo entiende? ¿Vos entendés Lo que hay que traducir? Pero no es que fue corrupto ¿No le descubrieron Que fue corrupto? Le descubrieron y todo Pero acuérdate Que en Puerto Rico A los corruptos No se les toca Especialmente Si son gobernadores El señor José y yo El padre Que es gobernador Ahora le pasó lo mismo ¿Lo han visto Que lo han metido preso? No Los gobernadores En Puerto Rico Son intocables Nadie los toca Porque son los que manejan La colonia Y si alguien Los fuera a tocar Sería el gobierno federal Y al gobierno federal No le conviene hacer Un chisme Un chisme De tal magnitud Y los deja Que se hagan ricos De lo mismo Que pasa en Argentina ¿Cuál es la diferencia? Estamos bregando Con pillo Pillo Que no tienen misericordia Con el pueblo Que nos Que nos Que nos Que nos Pero ¿Dónde está La famosa frase ¿De quién? El pueblo unido Jamás será vencido En Puerto Rico Se no existe En Puerto Rico Ahora mismo estamos En tiempo de Navidad ¿Cómo tú No vas a hablar de eso? Bueno si en eso Estamos en Navidad Lo que nos importa es Mira el Banco de Desarrollo Económico El Banco de Desarrollo Económico El Banco de Desarrollo Económico Que fue un banco Se creó hace 40 o 50 años Para ayudar a los pequeños comerciantes A conseguir dinero Para hacer sus negocios Pues le queda De vida Le están calculando Algunos Con suerte Si logra conseguir Un dinero que le deben Algunos 6 años más ¿Y tú sabes cuánto dinero Tenían hace 10 años? 700 millones de dólares En caja Ahora mismo No pueden prestar Ni un centavo Porque se fueron a la quiebra Los pequeños comerciantes De Puerto Rico Si se necesitan Un préstamo De Small Business Administration Local No lo tienen No existe Aunque estén conectados Con el gobierno No hay forma De proveérselo Tengo un breaking news Ok Un camión Atropelló En Berlín Un mercado navideño Murieron 9 personas Estamos todos locos Me ocurrió ahora mismo ¿Qué está pasando? Ahora mismo En Puerto Rico En San Juan En el área de Santurce Hay un sector Que se llama La calle Loíza Sí, conozco La calle Loíza En los últimos años Esos comerciantes De esa calle Han hecho un esfuerzo Ayudados por la Por la alcaldesa Han hecho un esfuerzo Enorme Grande Y muy fructífero En lograr levantar Esa calle Y convertirla En una calle De comercio Donde la gente va A pasar el día Mande compras Restaurantes Boutiques Yo estuve Es hermoso Ya, la última vez Que yo estuve En Puerto Rico Fui Y me gustó Mano Pero es Es un ambiente Muy lindo Precioso Precioso Lo que yo nunca había visto En la calle Loíza Bueno Ayer le hubo un tiroteo Donde Hirieron a alrededor De 8 personas Uno de ellos muerto En el mismo centro De la calle No se puede Estamos todos locos No se puede No se puede Es un problema Es un problema La La Otra cosa en Puerto Rico Que ni se habla Oscar López Sigue preso Y la Contestación Que la Casa Gran La Casa Blanca Dio Al Al país Fue Sin comentario Esa ha sido Su reacción Y por lo que yo veo Yo no creo Que lo van a liberar Yo creo que no Yo creo que Obama Yo quisiera Quisiera Y le pido a Dios Que lo liberen Porque Se lo merece Y porque el pueblo Ha sufrido tanto Que sería bueno Que vieran Que esa petición Tan grande Y tan masiva Pero El señor Obama Creo que Ha preferido Seguir siendo El verdugo En vez de ser El liberador Y esa es su decisión Como presidente Todavía tenemos Unos cuantos días Bueno Tenemos hasta el 20 Tenemos un mes Quedan 30 días Yo quiero estar equivocado Definitivamente De repente Por ahí puede hacer Un acto de bondad Y el 23 a la noche Lo libero Yo espero Lo mejor Que le pasó A Puerto Rico En todo el año Por supuesto Mónica Puy No hay nada Que los Mónica Puy Pudo unir Al pueblo En un solo Sentimiento En una sola palabra En un solo momento Todo el público Todo Boricua Estuvo unido Unos con otros Fueran PNP Fueran Populares Fueran Comunistas Homosexuales Estaba todo el mundo En la misma página Y eso estuvo bueno Fue el único Que lo logró Y tuvo que venir Una muchachita Que lo que tiene Son 23 años Pero que tiene Una personalidad Enorme Y grande Para podernos unir 19 años Stephanie Del Valle 19 años Esa es la De la mesa De tenis 19 años No La Miss Mundo Oh no Tú estás hablando Decía Y se llama No se llama Wynelia Merced O esa era la anterior No Stephanie Del Valle Stephanie Del Valle Es la que ganó Estás confundida Con la otra Oh ok Ok Bien 19 años Tiene la piba Jovencita Maldito Muy jovencita Por la que tiene que pasar Esas niñas Para poder llegar a la edad Muchacho Me lo dice Y la foto La foto Cómo se sorprendió Cuando la nombraron O sea Muy emocionada Imagínate Eso para un aborico Eso es algo grande Pero es la segunda vez Que ocurre No es la primera No La segunda Miss War Bueno Tenemos que entender Y a mí me da mucho trabajo Poderlo entender Porque es que no me hace sentido Pero Tenemos que entender Carlos Que el puertorriqueño Es lo que él quiere ser Sí Y quiénes somos nosotros Para juzgarlo ¿Quién soy yo Para poder juzgar al boricua Que vive en la isla Cuando yo estoy viviendo aquí Yo puedo levantar mi voz Y decir lo que Quiero decir Porque vive en un país Donde se respeta El derecho A poder proclamar Lo que tú Lo que uno piensa Pero al boricua En realidad ¿Cómo lo vamos a juzgar? ¿Quiere bailar con las gordas? ¿Quiere bailar con las flagas? ¿Cuando le conviene? ¿Quiere hacer tantas cosas? ¿Quiénes somos para decir Que está mal? Lleva así 40 O 50 años Viviendo En una colonia Y lleva 600 años Sin ser libre Porque nunca lo ha sido No Nunca lo ha sido Nunca lo ha sido Nunca lo ha sido Y la Esa es su decisión Tenemos que respetarla Espero yo Que algún día Un líder Pueda levantar La conciencia De ese pueblo Y mostrarle Un camino Que sea más Que haga más sentido Que sea más productivo Que sea más justo Para todos ellos Lo que yo no entiendo Es lo siguiente O sea Lo entiendo por un lado Lo entiendo Y por otro lado Me pone nervioso Me pone mal Pero Dime ¿Para qué quiere Estados Unidos A Puerto Rico Como Tenerlo así O sea Por los 140 mil millones De dólares Que les debe Es la única manera No entiendo A Puerto Rico A Estados Unidos Le conviene Lo primero es ¿Por qué le conviene? Le conviene A ver Explícame Porque es mucho Lo que se produce En Puerto Rico Que es dinero Que va directo A Estados Unidos Que nunca se queda En la isla ¿Cuánto dinero Tú te crees Que el gobierno Que las empresas Norteamericanas Las corporaciones Norteamericanas Se ganan Con todo lo que Nosotros tenemos Que importar Con las leyes De cabotaje Bueno Estás hablando De millones De millones De millones De dólares Es mucho el dinero Que nosotros pagamos En seguro social Y cosas como esa Al gobierno federal Son muchas las vidas Que se han perdido En guerra De nombre boricua Es mucho Puerto Rico Puerto Rico Para Y además Al gringo Le fascinan Nuestras playas Y les conviene Venir Sin tener que sacar Pasaporte Y nada De esas cuestiones Son tantas Las corporaciones Que pertenecen A norteamericanos Y a empresas Norteamericanas Ahí tienen Muchas razones Muchas razones Y además Porque es un imperio Que le gusta Tener colonia Para que le falte Que le sobre Para ello Puerto Rico Seguirá siendo Siempre Muy importante Porque es una puerta Con Latinoamérica Es una puerta Con Latinoamérica Bueno Imagínate tú Si es una puerta Con Latinoamérica Que Puerto Rico Es por donde más Droga se corre Para entrar a Estados Unidos Pues es lo mismo A la inversa Es lo mismo A la inversa Puerto Rico Tiene Hace sentido Lo único Que ellos Simplemente Han escogido Estoy hablando De los americanos Han escogido No darle Mucha importancia No perder Mucho tiempo No invertir Mucho tiempo En ello Y ahora En este momento Bueno Pues Nos van a dejar Tirados A un lado Que vamos a hacer Que va a hacer Puerto Rico Que va a hacer El puertorriqueño Algo tendrá que hacer Yo espero Que no se les tranque El bolo Como yo A veces Pienso Que puede ocurrir Yo estoy muy triste Sinceramente Estoy muy triste Yo tengo gente Muy buena Portorriqueña Amiga Tanto aquí Como en la isla Y me siento mal Ya No me hace No me hace No me hace Es triste Pero Vamos a cambiar Otros temas Hay muchas cosas Que están pasando En el mundo Vamos a hacer un buche Y volvemos Un buche Un buche cortito Venimos ya Ya venimos Ya venimos Venga La fiesta La parranda llegó Ábrenos la puerta Por favor De nuestras costumbres Creo que esta es la mejor Navidad Señores Tradición Traigo este saludo Y un abrazo cordial A cantar A virus A cantar Dicen que el tiempo pasado Era mejor Pero este año Es especial Es un buche corto De la fiesta La barranda llegó Ábrenos la puerta Por favor En nuestras costumbres Creo que esta es la mejor Navidad Señores Tradición Todos para uno Y uno para adorar Saludos a mi gente al cantar Y un abrazo en la Navidad Y que el nuevo año traiga prosperidad Todos para uno y uno para llorar A eso se viene por ahí La felicidad toca nuestro corazón Nos cubre la magia en Navidad La Navidad es el día La casa arreglada, comida y bebida Gente reunida, esto huele a fiesta Si hay arroz con canules, hay morcillitas, también coquito y lechón Eso a mi me huele a fiesta Y me huele a vacilón La casa arreglada, comida y bebida Gente reunida, esto huele a fiesta No hay acceso controlado, porque la puerta está abierta A todo el que está invitado y a todo el que se aparezca La casa arreglada, comida y bebida Gente reunida, esto huele a fiesta Bueno, si estamos en Navidad, vamos a brindar en la dieta Rincón de todo lo que hay De todo lo que me ofrece Arreglada, comida y bebida Gente reunida, esto huele a fiesta Ya llegaron, ya llegaron los vecinos La compadre y el compadre Y hasta mañana seguimos Porque fiesta aquí, si hay ¡Ja, ja, ja! ¡AAnda fiesta! ¡Quieres fiesta y voy pa' allá! ¡Eh! ¡Voy pa' allá! Esto me huele a fiesta y a vacilón y yo no me pierdo por la derrumba Huele a fiesta y voy pa' allá, que vamos pa' allá Voy pa' allá, voy a dejar el reloj Quiero ver la hora de terminar Y voy pa' allá, de pequeña, voy pa' allá Mi enfato de palacero hasta allá me llevará Huele a fiesta y voy pa' allá, voy pa' allá La chica de Suiza y yo con mi truco vamos a bailar Huele a fiesta y voy pa' allá, voy pa' allá Pero síganme lo bueno, lo bueno para randeros que les gusta gozar Huele a fiesta y voy pa' allá, es el tío Huele a fiesta y a parranda, a cariño y a amistad Huele a fiesta y voy pa' allá, voy pa' allá Huele a música caliente y ambiente de Navidad Huele a fiesta y voy pa' allá, voy pa' allá ¡Sinora! ¿Cómo fue? Nada, síguelo No, no, digo, ¿qué pasó? Sí, ya estabas hablando Estaba diciéndole a hablar Síguelo, 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 síguelo Ahí va el tiempo ¿Puedo empezar? Nos hacemos viejos muy rápido ¿Puedo empezar? Bien Ok, vámonos Listo Esto es en serio, esto no es mentira Ahí va Señoras y señores, hemos retornado con el programa más desopilante de la radiofonía Acá en los Estados Unidos del Norte de América Y con el locutor más loco ¿De quién? Y con los... ¿Eh? ¡René Carrasquillo! No ¡Tú estás loco! Al lado de él Dame la vuelta, no, dame la vuelta y te vas a dar cuenta de que no Ok, espera, vamos a ver Queremos saludar Momentito, momentito Queremos saludar, pero tenemos una visita Ya lo sé, no hay visita, ¿qué visita? Tenemos a un amigo Ah, ok Tenemos un amigo Señoras y señores, queremos presentar a nuestro... a uno de nuestros grandes analistas políticos René, no, digo, este... Carlos... Resto Resto De los restos de la... ¿De dónde ciudad sos? De Guayama a Puerto Rico De los restos de Guayama No es Guayama, es Guayama Guayama a Puerto Rico Un saludo a todos los que nos están viendo El nombre nativo de Taíno Ya... ¿Y yo qué dije de malo? Ay, bien... Eso es de Guayama, eso suena como... Guayama ¿Querés que diga Guayama? Bueno, está bien digo Guayama Bueno, vamos con los temas Dale Vamos a hablar de muchos países y de muchos eventos Y tú estás invitado a entrar cuando tú quieras Lo mejor, lo mejor de todo cuando hables de Argentina Bien Lo primero es Venezuela En Venezuela tenemos un problema grande Hay un billete de 100 bolívares Que lo que equivale a 15 centavos norteamericanos Que el gobierno lo quiere sacar de circulación lo antes posible Claro, porque quieren ponerle 500 Bien Pero hay mucha gente que tiene en el colchón mucho El problema es que son muchos Son miles de miles los que lo tienen Claro Y está trayendo una crisis Porque la gente está corriendo al banco central A cambiar A cambiarlo Y hay mucha gente Y el banco quizás no tenga el dinero Para poderle pagar tanta gente Y están habiendo ataques a los supermercados Porque acuérdate que en Venezuela ahora mismo No hay para comer No hay comestibles No No, no Algo pasó con este sistema revolucionario Que iba a ser de 7 pares Pero no era que le iban a copiar el sistema Cuba No, no Lo iban a hacer mejor Pero algo falló Porque pusieron a cargo de la república A un chofer de camiones Que no sabe la diferencia entre izquierda y derecha Que no tiene conocimientos de economía Que no tiene Lo que tiene es una malicia Que nos está trayendo un problema Miles Decenas de miles de habitantes Venezolanos Viajando a Colombia A hacer compra Te paso una pregunta Eso es una vergüenza ¿Y por casa cómo andamos? ¿Por qué dijo qué? Por casa cómo andamos ¿Por casa? Claro No entendí la pregunta Es fácil O sea, vos decís que el hombre es presidente, ¿no? Ya Electo Ya Este Y que manejaba camiones Ya, eso es lo mejor que llegó a hacer en su vida Que no sabe hacer nada Porque nunca fue político No, él debió haberse quedado guiando camiones Que era lo que el tipo era bueno Dicen que el tipo era un barco ¿Y por casa cómo andamos? ¿Por qué? Porque el pueblo ¡Oh! ¡La agarraste! No fue el pueblo ¡La agarraste! Es el otro gordito El otro gordito Chávez dijo Este ¿Y qué hizo el pueblo? Este De la misma manera que en Puerto Rico Nos seguíamos Y seguimos Con las personalidades Y por casa No lo cachaste ¿Y por casa cómo andamos? No entiendo lo último que me dijo No lo oigo Por casa cómo andamos Ah, que por casa cómo andamos Con los pies No, porque vos dijiste Vos dijiste Vos dijiste Que 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 nunca fue Que no sabe economía Que no sabe No Y por casa cómo andamos Te digo Pero no andamos ¿Cómo que no? Por eso es que están fastidiados Pero y por casa cómo andamos ¿Quién tenemos de futuro presidente? ¡Ja, ja, ja! ¡Te agarré! ¡De Argentina! En Argentina tenemos otro problema Argentina tenemos Un paro masivo en la transportación Momentito En Argentina tenemos Un oligarca Tenemos un oligarca Un millonario Oligarca, millonario Este Ingeniero Que lo único que pudo dirigir Fue el equipo de Boca Ese es Macri Sí No, pero fue Fue un buen alcalde Estamos hablando de Macri Claro, fue un buen alcalde De la ciudad de Buenos Aires Fue un buen alcalde Fue un buen alcalde Bueno, pero me parece que Me parece que el país Le han dejado un problema atómico Para que resuelva Es lo que yo veo ¿Atómico? Pero ahora mismo Lo que hace bien interesante Además de que De que no son buenas No es una buena noticia La huelga en la transportación En Argentina También incluyó A propósito La transportación de combustible No, pero ¿sabes quién maneja eso? Los garajes Pero ¿sabes quién maneja eso? Se están quedando sin gasolina ¿Puede intervenir un segundo? ¡Claro! Seguro Estamos hablando del cambio De moneda de Venezuela Usted sabe que el país Que está en ese proceso Es India También Mori Lo que en verdad Estaba intentando Mori Que yo creo que está buscando Maduro Es A toda corrupción Toda esa corrupción De dinero escondido Ponerlo Sacarlo de circulación Y Verdaderamente Saber quién En verdad No ha pagado impuestos Por ese dinero Entonces Ese tipo de presentación De eliminar Billete Un billete Un billete en particular Creó un gran problema En la India Y todavía están sufriendo Por todo ese cambio Porque empezamos Empezaron a cambiar los rupees Cuando tú dices Que está Este papel De moneda de Venezuela Que representa 15 centavos Pero también está representando Algún grupo Social Un grupo que tiene cantidad de dinero En los baúles Está escondido Abajo colchón Enterrado Personas que estaban En medio de la corrupción Que ahora Quitarle ese poder adquisitivo De esa moneda Ahora tiene que presentar Cuánto tiene Y de esa manera Él puede Evaluar Los puede coger por rado Exactamente Entonces Ajá Este movimiento Que hace Maduro Es una copia Un espejo De lo que está pasando En la India De lo que se hizo en la India Pero Modi Tiene una economía Que es una de las Una de las terceras Mejores economías del mundo Que está en progreso Y él quiso Acabar corrupción Maduro Cree que la corrupción Es en contra de él Y no sabe Que empieza en su casa Como estaba diciendo Carlos Es correcto Hemos hablado de todo Además de que se pase Echándole la culpa Estados Unidos por todo Ese es el tema Que siempre ocurre En los temas En los temas De comunismo Y socialismo Es que Si Hay que tener Hay que darle Dinero al pueblo Pero cuando está En el poder El pueblo no recibe Ese dinero Eso es lo que se le prometió Y el ejemplo es China China Uno de los Economías Podreras del mundo Más sin embargo Uno de los peores pagados Bien Y ese tipo De De copia Que tiene Maduro Intenta copiar A otros países Porque no tiene Idea propia Pero es que no No tiene idea propia En ningún sentido Pero aparte No le hace No le hace Caso a nadie Un país Tan rico En recursos Tan rico En población Tan grande Tan poderoso Y que esté Tan arrastrado Sigue Carlos Dale Lo que pasa es que Medimos a este presidente Tiene cuánto Tres años en poder Más o menos Tres siglos Pero lo podemos decir También de Puerto Rico Los pruebas que tiene Actuales Venezuela Tienen que ver De décadas y décadas De competencia política De ineptitud Que tiene ineptitud A A Los grandes dirigentes Que tuvieron Escujeron una población Y Y se enamoraron Del poder que tenía En los pozos petroleros O sea En su En su área limítrofe De su país Y Estos líderes No tuvieron visión Visión De Acumular Mirar El futuro El futuro Si miramos A nuestra Isla del Encanto Que tú estabas hablando En otros segmentos Todos estos Dirigentes Desde 1950 En adelante No tuvieron la visión De proteger Los recursos De Puerto Rico Y las inversiones De Puerto Rico Lo mismo Podemos decir De la De la República De Argentina Que Ha estado Sí pero Los tres países Que perdona Te interrumpa Los tres países Que estás mencionando Los tres tienen Para mí El mismo defecto Y es un defecto Mayor De gran De gran De gran De gran peso Y se llama Corrupción Tanta corrupción Hubo en Argentina Y la sigue habiendo Como la ha habido En Venezuela Y en Puerto Rico Ni para allá Voy a mirar Porque todos sabemos Lo que está ocurriendo Es triste Que líderes Que han sido electos Por el pueblo Para que defiendan Al pueblo Y levanten al pueblo Terminan hundiendo Al pueblo Con los bolsillos llenos Y limpios Limpios de polvo Limpios de pecado Solamente tocan A los chiquitos Esa es la historia Del mundo Si tú miras A través De los últimos Dos siglos Y medio El libro Que se escribe De todas las empresas O sea Todos los gobiernos Del mundo La inigualdad De pago Sigue ocurriendo A través De los 150 años No existe Ninguna fórmula Que diga Que los ricos Van a ceder Su manada Es el dinero Y el pueblo Va a alcanzar Ese medio Entonces Los pobres Que siempre Han soñado En tener el poder Cuando llegan Al poder Que hacen Se convierten En los depravadores En los más Usurpadores De la economía Y el futuro De su propio país Primero Como tú dijiste En una frase Los oprimidos Se convierten En ser opresores Entonces Si miramos Toda la Podemos ver La historia De Sudamérica En diferentes Países En África En el centro Del Caribe Podemos Algo del Estaba hablando Del dedo Recuerda Que uno de los países Que se llama El dedo En México ¿Cuánto lleva? 95 O 97 años Del poder Y podemos irnos A la Asia Que ha habido Golpes de Estado Ha habido Dinastías Ha habido Democracia Vamos a Middle East Estamos hablando Por siglos y siglos Que está Entonces Este país Este país A pesar de que Tenemos una democracia Más antigua También hubieron Y existe todavía Este Desnivel De distribución De riqueza En América Y Y esta Se ha demostrado Fíjate Por otro lado Nos llega noticia Y estamos hablando De lo mismo No pretendo Cambiar el tema En Santo Domingo Se hizo un estudio Social Sobre El tema Del racismo Los dominicanos Y los haitianos Tienen un problema Y el problema Se llama Racismo Ser haitiano En Santo Domingo Peligra tu vida Si eres uno de ellos Si te pareces A un haitiano Y hablas como un haitiano También Si tienes parientes haitianos O llegaste O tienes procedencia De haitiano Aunque hayas nacido En Santo Domingo Tienes un problema Grande Y la La persecución Contra los haitianos En los últimos años Desde que se legisló Hubo una legislación Que empezaron A sacar a los haitianos De Santo Domingo Y devolverlos a Haití Este Se ha ido Recrudeciendo Y ahora Está A niveles De confrontaciones De sangre De asesinatos Haitianos Han sido asesinados En Santo Domingo Y a nadie Le importa Un bledo La policía No atiende El caso Porque Hay tirano Hay tirano Tengo que hablar Eso es Algo terrible Eso es estudio Pero vamos a mirar La geografía Del mundo Bien Cuando Haces Te acuerdas En la película Black Hawk Down Ya Ajá Y también Cuando hubo Por mucho La guerra civil De África Entre los Los Zulis Y los Porque uno era más negro Que el otro Ah si Esta Era en Naciones africanas Que existe racismo Igual Existe En Nuestros países Centroamericanos Y suramericanos Donde todavía La sangre Nativa India Es completamente Despreciable Despreciada Y aquí en América Los nativos Americanos Son despreciados Pero si tú Te vas a la Asia El imperio chino El imperio chino Era Despreciaba A todo aquello Que tenía La piel oscura O sea Que esto Va por siglos Toda la humanidad Siempre ha estado Envuelta Ahora está Correcto Tenemos nuestra Hermana República Dominicana Pasando por ese Proceso Pero yo sé Que Puerto Rico También Puerto Rico Pasamos El código De sangre ¿Quiénes somos Nosotros Para jugar A los dominicanos Si somos Los primeros Que maltratamos A los dominicanos Cuando llegan A nuestras playas Y los usamos De motivos De chiste De burla Y siempre Queremos hacer ver Que son brutos O que son bobos O que son tontos Y eso está muy mal Y eso en Puerto Rico Eso está regado Como si fueran moscas Todo el mundo Todo el mundo lo practica Y nadie lo ve mal En la misma televisión También lo hace Tú lo haces Pero mira Abierto Abiertamente Nosotros estamos En un movimiento Donde las razas Se están dividiendo Somos más Polarizados Pero estamos hablando De decir que Partido Republicano Demócrata Pero existe Este tipo de división En todos los países Del mundo Donde hay una raza Yo no sé decir Lo que está Burma Donde durante Por 30 o 40 años El poder estaba Era musulmán Y ahora El poder ahora Es militar Pro El budismo Y ahora están Persiguiendo musulmanes En Burma Y lo están matando A sangre fría Y nadie está hablando Si tú te vas a la África Mira en Egipto Lo que pasó La semana pasada Que poblaron una iglesia Entonces Tú vas al mismo Israel Hablas de los palestinos Y los de Israel Pero el mismo La religión Judía También tiene problemas Entre los ortodoxos Y los regulares Pero si vamos nosotros A analizar Cada territorio Del mundo Es un movimiento Que por eso Existe este movimiento Donde ha llegado Nuestra A nuestra costa Con el movimiento De Donald Trump Porque empezó en Europa Está en Asia Está también Hay un movimiento De que el pueblo De alguna u otra manera Ya no crea El establecimiento No crea Los líderes del gobierno Sean socialistas Sean democráticos Sean dictadores O podemos poner Este tipo Entonces Cuando ponemos La geografía En verdad Empezamos a abarcar En nuestro país Latinoamericano A una inestabilidad Como en nuestra República Hermana del Perú Cuando escogen A un hombre Ya en edad Por una mujer Y existe otro movimiento Como tú pones A un Evo Morales Que cuánto lleva Ya Evo Que quiere cambiar De la constitución Ya como 10 años Y ya se la terminó El término Y continúa Y quiere volver Otra vez Y si tú te vas A la África A la África Se convierten En unas personalidades Y el movimiento Que está en las Filipinas Ahora mismo Volviendo Mencionantes a Trump Y hay algo interesante Que quiero mencionar Estaba leyendo hoy Unas declaraciones De Luis Farrakhan El que es El presidente O es el que El portavoz De De la nación Del islam La nación Del islam Lo que predica Es Son musulmanes Y la diferente Vamos a hacerlo Más sencillo Lo que yo entiendo Tú me corries Porque yo creo Que tú sabes Más que yo Más que yo Es una organización De musulmanes Que creen Que solamente Los negros Pertenecen Pueden pertenecer A su organización Ellos no creen En la multicultura O sea Tú sabes que hay musulmanes Que son rubios Que son blancos Que son negros Que son amarillos Que son de todo No, no, no Y dicen No, no, no La nación del islam Es de negro Solo De áfrica Punto Los otros musulmanes No son bienvenidos Pero déjame terminar Mi punto Mi punto es el siguiente El señor Farrakhan Dice Que lo mejor Que le ha pasado A la nación Del islam En los últimos años Es que Trump Haya salido electo ¿Por qué? Porque Trump Va a serle La gente Va a ser La fuerza Que necesitan Los musulmanes Y los negros En este país Para poder reconocer Finalmente Que no hay manera De que los negros Puedan vivir en paz Con los blancos O con otras razas Que ahora Con la actitud De Trump De haber Despertado El avispero Del prejuicio Y del odio Contra los musulmanes Los negros Los homosexuales Y todo eso ¿Por qué él hizo eso? Ahora de momento Él dice Contra Lo bueno de esto Es lo malo Que se está poniendo Porque teniendo a Trump Empujándonos Y él exhorta a Trump A que siga haciendo Lo que está haciendo Porque le está ayudando A la nación Del islam A unirse Completo Entre negros Y hacer Una nación De solamente Negros Y musulmanes Ok Basado en Lo que tú me estás hablando Pues vamos a hablar El origen del islam Eso se desarrolla En el siglo 7 El 605 Se entra con Mahoma Mahoma fue perseguido Por los cristianos Por la iglesia imperial Descendiente Del poder De Constantino Que Carlos Puede Correborar Correcto En el año 627 Muere Mahoma Y buscan El próximo líder De De la De este nuevo grupo Musulmán Que le llaman Escriben El Corán Entre ese grupo Estaba El esposo De la hija De Mahoma Que era Ali Pero Los Supuestamente Sacerdotes Que habían subido Con Mahoma No lo querían Están por 50 años Asestando eso Aproximadamente 40 años Y hace una convención En el año 667 Sin esto Escribido Y se divide La religión Musulmana Entre los Sunnis Y los Shiitas Los seguidores Ahí empezó La pelea Los seguidores De Ali Y los seguidores De los sacerdotes Común Te estoy hablando Del año 667 Al año 65 Al 70 Hace 1400 Años atrás Mucho más De 1600 Estamos en el 2000 ¿Verdad? Ya Entonces Cuando tú hablas Desde ese origen Que estamos hablando Del siglo 7 Al principio Del siglo 7 Y venir ahora Farrakhan Y darle Nombre Diferente Decirle color De piel Tú puedes ver Que tú estás Hablando De un líder Que completaban Un pensamiento Egoísta Para atraer Unos seguidores Pero la base Del islam No te dice Raza Lo que te dice Es que tiene Sangre árabe Y si Carlos Continúa Podemos Ir más atrás La sangre árabe Sale Del hijo De Abraham El primer hijo De Abraham Yagar Que era Ismael No Si Ismael Y de ahí Te dice Que la sangre Árabe Viene de la sangre De Ismael Eso es el origen Eso es el origen Pero recuerda Jesucristo Viene y 600 años Después De venir Jesucristo Si pero no te olvides No te olvides Del hecho De que Cuando Este Abraham Dejó ir Al desierto Al desierto Dios le dijo Que haré De Ismael 12 naciones Grandes Y poderosas Exactamente Y son las 12 naciones Árabes Esas 12 naciones Árabes Pero pasamos Por esos siglos Llega Jesucristo Sale cristianismo Van a Constantinopla Constantino se convierte En cristiano Se llega el poder De la iglesia Por conveniencia Por tres siglos Y deciden A perseguir A Mahoma Que todos los ejércitos Del imperio romano Y los que existían Los soldados Eran de sangre Árabe Los más hábil Guerreros Durante ese tiempo Eran de sangre Árabe Y estaban pagados Por los diferentes Imperios Que habían Y el imperio romano Se fue cayendo El imperio Fue reclamando Cuando Mahoma Coge su ejército Y empieza A atacar A todos Los pueblos cristianos Que llega hasta el momento Llega hasta Francia Y el líder Llega ya Conquistar España Entonces No Conquistó todo el Medio Oriente El norte Escogió toda Europa Y matan a Tila En Francia Que fueron Los cristianos De De La fuerza Imperia romana O sea Que venía de Roma Por eso es que Cogió el cristianismo Cogió más el poder De Del El imperio romano Pero Volver ahora A este siglo Y utilizar Utilizar ese tipo De frase Con Decir este Faracán Y decir que El Islam Es simplemente De color Tiene que La base De donde nació El Islam Tiene que irse Al siglo 7 De Mahoma Y tiene que ver La trayectoria De diferentes siglos Usted sabe que Hubieron 250 años De la guerra cristiana Recuperando a Jerusalén Vinieron diferentes príncipes Las cruzadas Las cruzadas Pero Decir ese tipo De que él tiene El poder Ahora Los Isis Tú sabes que El problema Que tiene Saudarabia Irán Es porque Son de diferentes Tribus Y por eso Que están peleando Tanto Irak Todos están A las pescosas Porque son De diferentes Gaddafi En Libia Gaddafi Tenía más de 110 Tribus Diferentes De Idea Musulmán De los sunitas Entonces Para entender El tema De Islam Yo soy Un principiante No puedo decir Que soy un Conocido Tengo un conocimiento Muy básico Del islamismo Pero si Sé el fundamento De cómo nació Ahora Venir aquí Al siglo XXI Y utilizar La retórica Que está Usando Farrakhan Y acusar A Donald Trump Del separatismo Y la división De raza Es para Ajurecerse Con un poder Estar en la primera Plana Y ponerse En movimiento ¿De qué otra Forma Mr. Farrakhan Va a lograr La atención Del público? Sensacionalismo La noticia Sensacionalista Es la única Forma Porque ¿Cuándo fue La última vez Que tú Viste Yo creía Que se había Muerto Lo que Se había Muerto Bueno Adiós Si todavía Este tipo Está vivo Me alegro Porque por lo menos Tienen un líder Acuérdate Que los negros O la gente De color En este país Afroamericanos Que lo decían Negro No Tienen No tienen Un líder No tienen líder En este momento No tienen nada Un algo que sea Aunque el presidente Barack Obama Es de sangre mezclada Pero la sangre Viene de África No es de los Descendientes Esclavos De América Todavía Los afroamericanos No acogen A Obama Como su líder Y tú sabes que Yo no creo Que él esté interesado Tampoco Él está interesado En un movimiento Yo creo que Él está más interesado En su legado Bueno En la biblioteca Que le van a construir Recuerda Que ese tipo de cosas El suego Es lo que le interesa Yo creo que Obama tiene una visión Mucho más poderosa Él quiere ser Un mundo mejor Pero Cuando Obama Corrió Para ser Representante estatal En su estado Nativo En Illinois Illinois Una de las acusaciones Que le usaban En su campaña Los afroamericanos Él era Que no había sufrido Enough O sea No había pasado Por el El desprecio De América Pero lo que Dios no entiende Es que él se crió En Indonesia Y la madre Se crió Y allá Hubo también Su Persecución Lo que pasa Que su mentalidad Y su visión Del mundo Es muy diferente Al que siempre está En la geografía De este país Muy interesante Muy interesante Perdona que yo estoy Cambiando tanto el tema Porque estamos hablando No lo que estamos aquí Es improvisando Muchas cosas Por ejemplo Otra cosa que me gustaría hablar Estamos hablando De todos estos países Una cosa que tenemos que hablar Es la combinación De eventos Y de hechos Que ha ocurrido Con Rusia Trump Las elecciones El hackeo Es que la van a hacer Bien Se dice que El sistema De inteligencia Ruso Muy allegado Al presidente Le llaman El maestro Espía Lo que eso quiera decir The master spy Of Russia Ordenó Que se hackearan La Los eventos Del partido demócrata Durante su convención Y que también Que se hackearan Las elecciones Ok El problema que tenemos Es que la CIA Lo confirmó Y yo Si Por lo que yo veo Después de haber chequeado Si hackearon Y el FBI Vino y chequeó También y dijo Si La CIA Y la FBI Y el FBI Los dos están de acuerdo Que hubo un hackeo El único que no le interesa Saber nada Por supuesto Mr. Trump Porque si hackearon Hackearon a favor de él No en contra Pero si le interesa Al gobierno que tenemos hoy Y que lo que le quedan Son varios días Para desaparecer O sea Que el issue Del hackeo Va a tener que esperar A 40 años A que lo puedan Como hacen En Estados Unidos Con todos los documentos Que son Como estos Que los liberan Para el uso público Esperan 40 años Cuando ya está Todo el mundo muerto Que nadie se puede entrar A pescosas Pero también Tienes que entender De que en Rusia Por ejemplo Están ocurriendo Cosas bien terribles Los otros días Un avión Se les cayó 39 heridos Nadie murió Pero cayó Y fue feo Hoy mismo Le mataron Al embajador Fue asesinado En Turquía Turquía Lo fusilaron Lo fusilaron El Doran Es bueno Que te haya presentado Eso Perdona Que vaya Yo estoy viendo Esto aquí Y te voy a llevar El tema aquí Pero todo comienza Cuando Putin Gana las elecciones En Rusia Ese tipo Pierde las elecciones Gana Un término Y lo pierde el segundo Y después recupera Su presidencia Decide que A ocupar A Crimea Crimea Supuérdame Un territorio Muy sagrado Para la iglesia Cristiana y Ortodoxa Que ahora Rusia Ha intentado Acabar con El movimiento Socialista Comunista Que es ateo Y viene un nuevo Movimiento en Europa Del cristianismo Ortodoxo Ok Que Putin Que Putin Es ahora Cristiano ortodoxo Que está apoyando Entra Crimea Y que hace Estados Unidos Lo confronta Con unas acciones Económicas ¿Cuál es el pago? El rublo Se cae al 50% Del mercado Se cae completo Entonces Desde ese momento Desde 2012 Existe una estrategia De atacar El sistema democrático De los Estados Unidos De una manera Que lo han intentado hacer Por más de 60 años El espionaje De la guerra fría Desierta El señor Snowden De Estados Unidos Lo Llega a las puertas Como un regalo De Rusia Y desde que Está Snowden En las manos De los rusos Existe Una guerra Cibernética A todo dar Pero cuando La influencia De las sanciones Norteamericanas A la economía rusa Que le quita Completamente El poder económico Entra él A hacer otra solución Entra En la pelea De Siria Para Para hacer Un jugador Para hacer Un jugador Pero En los analistas Que dicen Que la manera De atacar Estados Unidos Más débil Que ha habido En la historia Es a través Del proceso electoral En cada condado En cada distrito Si lo hicieron Si lo hicieron Pero Hay que recordar La CIA Lo dijo Lo dijo El FBI Donald Trump Dijo Si que haga El hacking Llegamos a este punto De que hay pruebas Contundentes Pero votaron 63 millones De personas Por Donald Trump Nueve días antes De que Tenían a gira El quinto Ganaron 352 Votos electorales Con 372 Hoy yo Estuve Hoy yo estuve En el proceso De electorales En la El capital En el capitolio Como hacer el proceso Si votaron En suma Votaron 127 millones De personas Las elecciones En ese momento Donald Trump Estaba en picada Estaba No se estaba Recuperando Del tape De hace Hollywood Y los famosos Hasta que Vuelve y sale A revivir El famoso comentario De Comey De Comey A 10 días de las elecciones Y quien da esta información Da la información Al FBI Porque dice Que cogieron A Winner Pero Desde Hace más de dos años Han dicho Que el movimiento De los De los hackers Era una práctica Que ha tenido Rusia Con diferentes temas Consistentemente Y la cuestión Es crear un interrogante La interrogante Dice que existe Ahora tenemos Donald Trump Que su mismo equipo De 1800 científicos En San Antonio No le daba para ganar El mismo de las elecciones Pero ocurrió Lo que tenía que Que ocurrió En una tormenta Un huracán Si podía cambiar Seis Estados El voto Lector Albino De esos seis estados Tres tienen Las leyes Más difíciles Para votar O sea Tú tienes que tener Restricción Derecho al voto Son eso Pero la combinación De sacar Una política Que estaba Como viento en popa Y cambiar el viento A otro estado A otro lado negativo Si honesto Hay que darle honor Al equipo De Donald Trump Pero tú tienes que También ver La ineptitud Del otro lado De la campaña La arrogancia Del partido demócrata De no verlo De no verlo Y también Y también hay que decir Que Hillary Clinton Cometió grandes Errores En su campaña En decir De probables A 50% De los votos Seguidores De Donald Trump Ya los insultó O sea Que eso es una Fórmula A nadie le gustó Pero detrás De todo esto Que estamos hablando De una fórmula De espionaje Una fórmula El voto electoral Eligió a Donald Trump 306 Lo tiene aquí Que si ahora Quieren decir Que hubo influencia Si la hubo Pero la ha habido En otras elecciones Que si Este Hillary Clinton Cometió Si Donald Trump Hizo algo En la historia Si él dice Que fue Una de las mejores Está equivocado De las 52 elecciones Está rankeado Número 44 No fue tan grande Como él piensa Pero cuando se le van A los briefings O sea Le dan Los acuerdos Estratégicos De inteligencia Recuerda Recuerda que él Es muy egoísta Él piensa Que están atacando A Donald Trump Y no está viendo Que están atacando A la democracia El problema De Donald Trump Con relación A este problema Del hackeo Y de la CIA Es que Yo creo que Él cometió Un hall Gajafal Un hall Terrible Al criticar Abiertamente A la CIA Por cosas Que la CIA Ha hecho En el pasado Le sacó En cara Ustedes fueron Los mismos Que dijeron Que habían Este Almas De Mass Disruption En Irak Y nos metimos Allá Por seguir Los consejos De ustedes Y no encontramos Ni una Tiene razón Pero pega el freno El problema Que Trump No se da cuenta Es Que la única Fuente De inteligencia Que él va a tener De ahora en adelante Se llama La CIA Y el FBI Y él depende De esa gente Porque esos son Sus ojos En el mundo Y sus oídos Y si los tipos Están cojeando Es mejor que los llames Aparte Y en privado Le diga Mira esto está mal Y hay que arreglarlo Pero no los critiques En público Porque la gente De la CIA Ahora mismo Están que arden Con el presidente electo No quieren ni saber De él Entonces A nosotros Como ciudadanos A la nación A la república ¿Le conviene Que el presidente Y la CIA Estén peleando? Por supuesto que no Si dependemos De los dos Los dos Tienen que estar En la misma página Yo estoy de acuerdo Contigo Lo que pasa Es que todavía El ego El ego La gente tiene que entender Que Donald Trump No sale de ninguna escuela Política Donald Trump Él no responde Él no responde Él viene de las empresas Privadas Nunca ha tenido Un cargo público Él todavía Él cree que todavía Es el ganador Y perder Él no entiende El poder Que él tiene Como presidente Él lo ve todo En blanco y negro Y se le olvida En este momento Yo siento A Donald Trump Como el que se tiró A la arena A competir Y le dijeron Que el árbitro Cantó una falta Y él ganó el juego Pero le está diciendo Y cada vez que lo acusa Él se cree que es personal ¿Me entiendes? Pero La realidad es la siguiente Es nuestro presidente Es nuestro presidente Con todas las altas Y las bajas Con todos los fallos Que tenga Y lo podemos criticar Es nuestro presidente Por los próximos cuatro años Y hoy Votaron El voto electoral Fue oficial Claro En el congreso En enero 7 Lo van a hacer Lo hacen en el congreso Pero ahora Si comete brutalidades Si tú llegas a ver Yo estuve en el seminario hoy De frases que han dicho Presidentes Sobre A este país Tú te quedas sorprendido De la frase que ha dicho Joe Washington Que decía Que la gran bestia Que no ha despertado Es darle el derecho Al voto al pueblo Lo dijo Joe Washington Ah si Y citaron Grandes presidentes Que se dirigieron Al voto De una manera despectiva Y degradante Al voto electoral O al voto Al voto común Al voto común Al voto de los Muchos de nuestros padres Que escribieron la constitución Se oponían Al derecho Del votante De personas Que no tuvieran Conocimiento Tuvieran educación Y nuestros padres Dieron comentarios Más horrorpilantes Que Donald Trump Y fueron presidentes De esta nación Así que A mi no me sorprende Que Donald Trump Demuestre Su lado Que es completamente Fuera de Todas las Anacales Políticos Y que lo de esta manera Porque en este momento Él es egoísta Él quiere ser presidente Y cada vez que lo tocan Se ofende En este momento Yo creo que desde que nació El Poder Pero La razón es que Cuando él entre en enero 20 Nuestro presidente Y Él va a tener que creer En los datos Que le da la CIA Va a tener el ESVIA El servicio de inteligencia Correcto Lo que pasa es que Todavía él siente Que todavía está Probando De que es presidente Electo Ya él ganó El problema que tenemos Carlos Es que Y hablamos mucho Y hemos hablado de eso Tantas ocasiones Y tensamente Y en realidad We are just guessing Estamos adivinando Estamos dando Golpes A la oscura Me refiero a la Junta Federal De Puerto Rico La Junta de Control Federal Y Donald Trump Nadie sabe lo que va a pasar Es que no No Pero Si tú me hubieras dicho Por ejemplo Ganó Mrs. Clinton Pues ya tú sabes Que viene un gobierno Parecido al de Obama Etcétera La gente va a estar Mucha gente va a estar molesto Y esto y aquello Pero Pero ya tú puedes esperar Pero de Trump Yo no sé qué esperar Pero Y de la Junta Federal De Control En Puerto Rico A mí que me rebusquen No tengo la más minimidad Nosotros hemos creído Nosotros en este tiempo De nuestra época Política Hemos creído Que siempre ha habido Un campo de expertos Que pueden predecir todo Creemos los economistas Que cuando nos dijeron En 2008 Se iba a caer todo Los economistas fallaron Todos los expertos De New York Times De FiveThirtyEight De CNN News Predijeron Que basaban Sus estadísticas Y estudios Que gira el quinto Que estaban Más de trescientos y pico De votos Ahora no podemos creer Ni en eso No puedo creer eso Porque nunca fueron Los votos escondidos Los votos De personas Que están al lejos De las De las grandes ciudades Nunca fueron De las personas Siempre estaban Haciendo la pregunta Al mismo grupo Grupo De que tenían Un poco de educación Gente que habían votado Anteriormente Gente que estaba Todo el tiempo opinando Que si tú lo llamas Te da tu opinión Pero y aquellos Que nunca opinan Se les hizo preguntas No Como el error Que hizo El trinto Wisconsin Yo vi un artículo De había un condado Aproximadamente De cuatro mil Ochocientas personas Que habían votado Por ciento cuarenta y cuatro años República Eh demócrata Corrido Y en estas elecciones Votaron Republicano Wow Ciento cuarenta y cuatro años Noventa y siete por ciento Blanco Entonces lo que nos enseña Esto aquí Que aunque los expertos crean Que llaman por teléfono Y se le contesta Tú no puedes Saber Contar con eso Tú no puedes saber Todas Ya recuerda Están adivinando Son ciento veintisiete millones Cuando a ti te hace una encuesta Y se le pregunta Ochocientas personas Eso no representa Ciento veintisiete millones No hay forma Entonces Lo que uno puede aprender Es que después que votan Entonces tú puedes analizar El problema O saber Saber dónde se perdió El partido de monotas Demócrata Cometió un gran error En no atraer Las mujeres solteras Una Las madres solteras Las madres solteras Con hijos Votaron por Donald Trump Una gran mayoría No lo digas Cuarenta y cinco años adelante Un hombre blanco Con grado Dos años menos De universidad Votaron por Donald Trump Ochenta y siete por ciento De las mujeres republicanas Votaron por Donald Trump Pero yo quiero ponerle Esto aquí ¿Y los hispanos? Los hispanos Treinta y un por ciento Treinta y un por ciento Votó por Trump Los dos organizaciones Que trabajaron Con Hillary Clinton Por el voto hispano Están equivocados Totalmente Del porcentaje Que votó Los números No concuerdan Ellos fallaron Totalmente Los mil ochocientos Científicos Que trabajaron Con Donald Trump Le daban menos Menos ventajas Menos porcentajes Que Pfizer y Que le daban Veintinueve por ciento El establecimiento El establecimiento Fox News ¿Cuánto le daba? Once por ciento New York Times Todos fallaron Todos Todos los que se autoproclaman O sea Ya han trabajado como Grandes Proveedores de información futura Fallaron Esta elección Va a ser uno de los grandes Más estudios Históricos Para analizar Cómo este individuo Con una visión Con una visión Que si cometió errores Mil veces De los que hablaban 84 por ciento 86 por ciento Era mentira Pero ganó Cometió errores Diciendo Barbaridades Pero ganó Algo que yo traigo a la mesa Y lo he repetido En shows anteriores Que este país Es anti mujer Lo probó en el 2008 Que prefiero tener Una persona De color Sin experiencia Sobre una mujer Con experiencia Ahora mismo Buscaron Las candidatas Prefiero un hombre blanco Sin experiencia política Pero con un tema Que tocó Las raíces De esta nación Y lo prefieren Sobre ella Yo vuelvo y digo Que además Además de Además de los errores Existe también Es que esta nación Es prejuicida Contra la mujer Lo ha probado Uno de los países Que tomó Darle el voto A la mujer Que más Ha tardado Bueno Fue en 1920 Pero en verdad El movimiento Sin embargo ¿Tú pensarías Que la carta De la mujer La carta De que ella hubiera sido Eso no se jugó Abiertamente Cuando No creo No creo Que no No se la jugó Ok Existe Existe aquí En este país Ahora mismo Búscame el gabinete De este presidente electo Todos negros Digo todos hombres Ok Hay cuatro mujeres ¿Verdad? Ya Pero casi todos son hombres Y todos millonarios Ricos O Mieres del ejército La realidad ¿Cuántas mujeres Sanadoras En el Congreso De Estados Unidos? De 100 ¿Cuántas hay? No se Pero son pocas 20 De los 435 Congresistas Que hay en el Congreso De Estados Unidos ¿Cuántas mujeres hay? 83 Coño no está tan mal 83% De 435 Yo creo que Dime tú Dame tu opinión Las mujeres 52% De los votos De América Son mujeres Son mujeres 61% De las mujeres Que tienen maestría Profesionales Son mujeres 59% De los que se gradúan En la universidad Son mujeres Son las más educadas Y son las Y son las que menos Representación tienen Más sin embargo Vamos a ponerle El otro lado de la moneda Ahora te voy a virar La tortilla completa Eso es bueno De las De las De las personas Que están presas En Estados Unidos Por asuntos Que tienen que ver Con droga Que están presas 2.2 millones De presas Existen en América Más de la mitad Son mujeres Tú sabías eso Más de la mitad Son mujeres Son minorías Pertenecen a las minorías Y son madres Solteras Más que los hombres Ese es un tema Que podemos A tocar Tocar profundamente Porque lo que pasa Es que nuestras mujeres En esta sociedad Poseen Un alto porcentaje De depresión Que no están Tomando medicamentos Y muchas de ellas No están actos Que tiene Algo Otro que tiene que ver El reflejo De Donald Trump En este momento Son blancos De verdad que sí De poder Blancos Blanco Masculino Es uno de los De los congresos Más masculino Y blanco En la historia Este congreso Que está elegido Este año Pero hay que hablar Pero su gabinete Su gabinete Son blancos Son hombres Multimillonarios Líderes De las empresas Estás hablando De Golden Sack Estás hablando De Pfizer Pero estos individuos Yo voy al otro lado De la moneda Si tú te ganas 25 millones de dólares En salario Y después tú te coges Una posición Para servir Para ganar 200 mil Tú tienes que tener Un amor por este país También No se le puede hablar Todo mal Yo no creo Que el que sean Fíjate Yo no lo veo De una forma denigrante Que sean ricos A mí me importa Después que vengan Y trabajen Y sirvan al país Yo veo ese punto Este individuo Se está ganando 25 millones de dólares Todos los años Y ahora va a venir A una posición Que los van a ganar 200 mil Pues hay un corte grande Pueden ser Una de varias O es que es un patriota Que quiere servir al pueblo O es alguien Que está velando Está velando La guira Porque su negocio Se va a lucrar Estando en la guira Yo lo que digo Puede haber mil cosas Yo te digo Que no Quizás su ego Quieren ser parte De la historia Quieren ser parte De la historia Yo lo que digo Que Donald Trump Donald Trump Supuestamente Dice que hace 660 millones Su Corporación Para ganar 400 mil dólares Y tirarse Todo este dolor de cabeza Tiene que ser un patriota En el O es un super egoísta O es una persona Pero también hay que darle razón Que está haciendo cosas Basado en su perspectiva De la mejor manera Cuando él se siente Yo pienso Y pienso que ningún presidente Es experto en nada Porque los grandes presidentes Y si tú lees la historia De la bibliografía De Abraham Lincoln Él no era un experto Él vino a aprender Durante su presidencia Muy religioso Lo mismo le pasó A John Kennedy Y le expresó A Frankie Donald Rube A Teddy Roosevelt Podemos hablar De grandes Presidentes El señor Barack Obama Un gran presidente Él no lo sabía Los presidentes Se adaptan Pero la inteligencia Que tienen Lo que hacen Durante su Mandato Es lo que lo hace La historia Escriben historia No es que cometan Siempre Nunca fueron Fuera de error Pero nosotros Tenemos en este momento Es un movimiento Global Es un movimiento Que está en todos Los rincones de la tierra Acusar a Donald Trump De los errores Que hace Es muy fácil Ver a un bateador Cuando se poncha Con esa esquina afuera Pero no te acuerdas Cuando la batalla De John Ron En este momento Donald Trump pegó Un John Ron Con tres envases Bien grandes Y tenemos que aceptar Que el partido republicano Puede abusir Todas las estrategias Que diga Que así fue de Rusia No No Lo que el partido Yo te voy a decir Desde el 2006 El partido demócrata Ha perdido mil asientos En el gobierno De todos los Estados Unidos Y hay Ocho mil Cuatrocientos Treinta y siete asientos Si no me equivoco Si puedo que esa cifra Está Te estoy hablando Municipal Y federal Han perdido Catorce gobernadores Gobernadores Han perdido Nueve senadores En el Congreso De Estados Unidos Y han perdido Sesenta y tres asientos En el Congreso Como realmente O sea que este es un partido Que está en crisis Grandemente El liderato Tiene que mirarse En el espejo Decidir Ellos creían Que Hillary Clinton Le iba a aliviar Del gran error Que está cometiendo Pero el partido Están perdidos Desde el 1968 Ok Al 2008 Cuarenta años Veintiocho años Fue el poder De Partido Republicano Y el gesto Fue de ellos Bueno Carter Cuatro años Ocho años A Clinton Ahora Clinton Ahora vino Obama Obama Pero en menos De dos términos Volvieron y recuperaron La presidencia Recuerda Que cuando Cuando gana Kennedy en el sesenta El presidente Que era actor De Kennedy El anterior Era republicano Ganaron dos términos Con Lyndon B. Johnson Después llegó Dos de Nixon Uno de Carter Dos de Reagan Uno de Bush Dos de Clinton Dos de Bush Dos ahora Cuarenta años El partido Republicano Ha demostrado Ser más flexible Y ser más inteligente Que el partido Demócrata Ahora mismo Está la crisis Frente a ellos Y no quieren Cambiar No se rejuvenecen No buscan Candidatos Que vengan Fuera de la escuela Se me parecen Al partido Popular Democrático En Puerto Rico Muy parecido Muy parecido Una actitud Muy parecida Lo que nosotros Estamos aquí Nosotros que estamos Aminados De la política Y la gran nación De América Doscientos cuarenta y cuatro Años Hubo una discusión Del proceso electoral Si se puede eliminar Otro defendía El voto popular Y yo me opongo Al voto popular Porque si un estado Es azul Y tiene veintisiete Como Como lo tiene Veintisiete electorales Tiene cincuenta y cinco Votos electorales Pero tiene veintiún Votantes Veintiún millones Con diez millones Gana Gana los Cuarenta y cinco Votos electorales ¿Verdad que sí? Porque no hay ningún Republicano Es correcto Pero cuando tú coges Esos once millones Y los pone al total De votos Es muy diferente Entonces Las ciudades Los estados Con mayor población Dominan entonces El voto popular Yo diría Ya se nos está acabando El tiempo Pero yo diría una cosa Y lo quiero hacer claro Yo todavía tengo esperanza De alguna forma Yo lo he visto subir No me gustó Hasta le cogí miedo Le cogí pánico No estuve de acuerdo Con él Pero cuando vi Que ganó las elecciones Estoy hablando del señor Trump No pude hacer otra cosa Que quitarme el sombrero Y admirarlo En nuestra nación Definitivamente Lo que él logró Es una Es algo El sistema El sistema De electorales Fue el que ganó Puedo decir algo Yo pienso Que ese hombre Adelante Carlos Ese hombre Está ahora Localizado Y puesto en una posición Donde puede servir Tanto a la historia De esta nación Tiene la posición Más ¿Cómo digo? El timing Todo es perfecto Para que él Se desarrolle Como uno de los líderes Más grandes De esta nación Ok Definitivamente Porque no es mediocre El tipo tiene Un poder grande Ahora Si coge otro camino Y se hace dictador O se hace bruto Si se convierte En otro maduro Como el que tenemos En Venezuela Eso es otro cantar Pero yo creo La pregunta mía Es la siguiente Yo creo que ese señor Puede lograr Algo bien grande Para esta nación Yo quiero saber Quién va a gobernar El país ¿Quién va a gobernar? Eso siempre ha sido Una pregunta Que no se sabe Pueden ser Las corporaciones Lo que más rabia Tiene de Las corporaciones Wall Street No, no, no Las uniones No, no, no Todo el mundo Tiene un pedazo En ese poder ¿Quién tú crees Que va a gobernar El país? ¿Puedo decir algo? Ajá Donald Trump Tiene 70 años Ya Vive una vida Palaciega ¿No es cierto? Trabaja las horas Que quiere Cuando se le da la gana Se manda Un par de meses De vacación Ahí En el lago ese Que tiene Miami Se va para algún lado Que se yo Cuando lo despierten Todos los días A las 2 3 de la mañana 4 de la mañana Para dar una mala noticia No, no, no Para dar una mala noticia Para que tome una resolución Correcto O sea Lo van a levantar Y señor presidente Tiene que venir ahora Y tiene que decidir Ahora Y si el tipo dice No, están los asesores Que tomen la decisión ellos Bueno Recuerda Esto son especulaciones Carlos No, no Estamos especulando Estamos especulando Yo estoy Yo aún así Sigo especulando Yo lo que quiero Aclarar algo Esta presidencia No se compara jamás Con la presidencia Del señor Barack Obama Cuando Obama Coge Este país Está con dos guerras Quiebra Está en una quiebra De Wall Street Los bancos La industria automotriz Está en quiebra A 10% O sea La América Que hereda Donald Trump Lo cogió a 19 mil En el estado Y ahora están hablando Que va a agitear El 20 mil Si pero La gente no entiende Que cuando Barack Obama Cogió esta nación Estaba en los 6 mil Ya Se les olvida Entonces Darle ahora Este fruto Después que tú Has agarrado Todo el terreno Y has puesto Toda la siembra Ahora tú Lo que tienes Que es Lo primero que haga Sea movimientos Para eliminar El legado Que la gente Compara el tal Que de como un recuerdo En noviembre Que tuvimos el presidente Y más nada En noviembre Tienen que tener cuidado Con la ficha Como la vamos a ver En el 2007 Donde estaba Estados Unidos Donde está ahora Ahora llegó hasta 19 mil 800 El más grande de la historia Es una América Muy imprestable Y Mr. Trump Tiene esa ventaja Tiene esa gran Pero aún así Trump tiene Por haber hecho Lo que ha hecho Y lo que hizo Y haber logrado Tanto apoyo De tanta gente De tantos grupos Él está en una posición Para colocarse En un Tremendo Presidente Extraordinario Si lo desea Quiero decirle algo La gente dice Que ha traído tantos puntos Uno de los presidentes Que menos por eso Ha cogido Cogió 46 millones ¿Ok? Comparado con 46% Comparado con Hillary 49% O sea que el tercero Tampoco fue Pero eso no importa Porque el colegio electoral Es el que manda Es el que mandó Pero no se puede decir Que fue un ¿Tú crees que a mí no me da Javi a ver que Ella sacó 2 millones 2.9 millones Más que él Y no salió electa Pero ese es el proceso Me molesta Pero eso es parte Esa es la movida Esas son las reglas Así las reglas Vamos a ver Qué va a hacer El colegio electoral Ahora cuando va a votar Vamos a Ya salió Ya salió Estuvimos presentes Allá en Connecticut En el Capitolio Ya se hace oficial Ahora se envían Al Congreso Se comienza Al Congreso En enero 6 O enero 7 Se hace oficialmente De que es el presidente De Estados Unidos Hoy votaron Todos los estados Ya se le dieron Las 6 boletas Porque Tienen que ser uno Pero las cifras Todavía no se sabe O si ya ganó Ya ganó Es que las cifras Son oficiales Listo Al menos 9 muertos Y 50 heridos En la embestida Del camión a Berlín Último momento Eso ocurrió Ahora mismo Ahora hace un rato Ya Ahí me han pasado El mundo sigue dando vueltas Pero vamos a despedirnos De nuestro Siguiente Y de nuestro Radio Escucha Y todos los demás Muchas gracias Despídete Gracias, gracias Por su atención Para nosotros Bueno Yo estoy aquí Invitarle A última hora Y que a los restos Tú tienes que seguir Viniendo aquí Todos los meses Déjate Déjate No, no, no Déjate de changuería Déjate de changuería No lo Bien por toro Bueno Antes que nada No lo disimules más ¿Te gusta o no te gusta? Claro Yo siempre le Si usted aquí Es más que bien La geografía No me permite Pero quiero decirle Que este de los shows Que va a ser De los últimos años Desearle a nuestros Radio oyentes A los televidentes Feliz Navidad Que viene este sábado El día de la Navidad Y también saludo A todos que nos conocen A través de Facebook Estoy esperando el coquito Nadie me ha llamado Esta transmisión A través de Triple Doble La Voz Radio TV Y que nos pueden ver Toda la semana A través de Facebook O Todo el tiempo Aquí también ¿En qué pasa? Ok Un verdadero placer El señor Les guarde a todos Quiero que sepan Que el sábado Los que festejen La noche buena Ajá Happy Merry Christmas Y para los que festejen El 25 Happy Merry Christmas También Porque en los países latinos Nosotros más que nada Le damos a la noche buena Es correcto Yo la voy a pasar ¿Eh? La voy a pasar con mis hijos Con mis hijos Pero la fiesta El domingo La fiesta uno la tiene Los dos días igual Así que Con mi perra y con mi gato Ya está Me voy de camino Pa'lante Pa'lante pueblo Saludos a todos Gracias Chao 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 Buen programa hermano Gracias Esto no puede ser No más que una canción Que hiciera afuera Una declaración de amor